Y vamos aquí a conectar el canal de YouTube Ok, ya estamos en vivo Bien Ahora vamos a Compartir el contenido Ya, bien chicos Vamos a ver el calendario de contenido Ya el anterior módulo ¿Han visto, me imagino, el calendario de contenido a detalles? Ah, hay un comentario Ok, ya a ver la clase ya está Ya, el anterior módulo que ustedes vieron Ya avanzaron con la licencia lista Vieron un poco acerca del calendario de contenido Creo que también ya lo desarrollaron A diferencia del anterior grupo No avanzaron calendario de contenido Y ellos se han explayado un poquito más en calendario Entonces, esta clase vamos a repasar un poco más los conceptos Vamos a profundizar algunos que son importantes Y bueno, cualquier consulta que tengan Levantan la manito O abren el micrófono O dejan su comentario en el chat ¿Ya? ¿Qué es un calendario de contenido? Un calendario de contenido básicamente es una herramienta Que te permite organizar todo lo que vos vas a publicar En tus diferentes canales digitales ¿Ya? El calendario de contenido no solamente te sirve para decir ¿Qué voy a publicar? Si no, ¿a quién se lo vas a asignar? ¿Cuál va a ser tu estrategia de marketing que vas a aplicar? ¿Cuál es tu estrategia de contenido que estás utilizando Para esa publicación? ¿Cuál es el objetivo que tenés por el cual estás haciendo esa publicación? ¿Cómo vas a medir esa publicación que estás haciendo? ¿Y a quién se la vas a designar? En el calendario de contenido también abordamos más detalles Como el copy Por ejemplo, ¿Cuál va a ser el copy que se va a utilizar para esa publicación? ¿A través de qué canales vamos a difundir nuestro contenido? Entonces, todas estas variables que les estoy comentando en este momento De cómo hacer un calendario de contenido Lo vamos a ver más adelante En un Excel detallado Cada uno Con ejemplos para que esté más claro para ustedes ¿Ya? Ahora ¿Por qué es importante hacer un calendario de contenido? Primero, porque me permite tener una planificación sólida O sea, sé qué es lo que quiero hacer Cómo lo voy a hacer ¿Quién lo va a hacer? Segundo Me permite que mi equipo Es decir, como estrategia digital O como departamento de marketing Esté informado de qué es lo que se quiere hacer Cuándo se va a hacer ¿Quién lo va a hacer? Entonces, al estar todos informados Y unificados Entonces, a veces se avanza mucho más rápido Ya no estamos actuando en función a la improvisación Es decir, por ejemplo Hoy día era el día del trabajo Había que hacer una publicación, digamos Y no estar reactivos, digamos A las circunstancias que nos van pasando Sino que ya tenemos una planificación De las campañas promocionales Que va a hacer la empresa De las publicaciones de contenidos Que se van a hacer para Para aquellas fechas festivas que tenemos De los anuncios de ventas O funnel de ventas Que estamos ya Finiendo para esas campañas promocionales También tenerlas en cuenta En el calendario de contenido Qué eventos virtuales O esenciales Vamos a tener también Para planificarlos dentro del calendario de contenido Entonces, me permite tener una planificación sólida Mi equipo sabe cuáles son todas las actividades Que se van a hacer Todo lo que se planifica En el calendario de contenido No quiere decir que es inmovible O sea, que es lo que es Y que no se toca un contenido más Para todo el año Sino que, obviamente, uno planifica En función a lo que tiene previsto Pero siempre puede estar sujeto a cambio Ya, se pueden agregar nuevas cosas Podemos nosotros como estrategas Planificar ciertos tipos de contenido Pero como también a la vez Vamos publicando Vamos midiendo los contenidos Que hemos decidido publicar Vamos evaluando Cuáles están teniendo resultados O cuáles no Podemos cambiar algunos contenidos Que ya vimos que no funcionaron Cambiar por otros que funcionaron Entonces, el calendario de contenido Me permite eso, ya Es una herramienta que también es versátil No solamente se hace lo que está Sino que también puede estar sujeto a cambio Ahora, otro tema también Del calendario de contenido Es que evita De que se dupliquen contenidos O se postee dos veces O se publiquen contenidos similares O igualitos Ya seguidos Entonces, me permite tener Una planificación más clara Y no estar publicando al azar Y también, obviamente Voy analizando las tendencias Voy analizando mis KPIs Voy analizando cómo va a tener Teniendo el resultado De cada contenido Y viendo si estoy impactando realmente A mi público objetivo Entonces, tener un calendario de contenido Es muy importante ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi equipo está informado Sea donde voy Puede estar sujeto a cambio Y voy midiendo Para ver qué cambios Son los que son necesarios Para poder implementarlos Durante la ejecución Del calendario de contenido Ya nosotros Como estrategas Planificamos Ahora, los que ejecutan Ya puede ser el Community Manager Es el diseñador El diseñador El editor de video El tráfico digital En los mejores escenarios En escenarios tradicionales Y normales Que no deberían ser Así Pero que normalmente A veces funcionan Toca A vos planificar Y muchas veces Ejecutar Lo que vos estás planificando Seguramente Seguramente vas a tener Alguien más Que te va a apoyar Por ahí un diseñador Pero el equipo Normal aquí en Bolivia Es vos como estratega Tu diseñador gráfico Y en el mejor escenario Tendrás un Community Si no, muchas veces Vos vas a ser el estratega Del Community Y vas a tener a alguien Que te va a apoyar Con las piezas gráficas O los hardware Si no, te va a tocar A veces Desenvolverte Y hacer esos tres roles ¿Cuáles serían Esos tres roles? Planificar Lo que se va a publicar Ejecutar Lo que he planificado Y obviamente Crear Las piezas gráficas Y todo lo que tenga que ver Con la producción De contenido ¿Ya? Ese es el escenario Más común El, digamos Normal A veces vos como Estás vos como estratega Tienes tu diseñador Que te da la empresa Y vos le decís Mira Se va a hacer todo este contenido Y esto es lo que yo quiero Que vos me crees Aquí están los lineamientos Esta es la idea Esta es la campaña Este es el título Estas son las redes sociales Y vos tenés que adaptarlos En las medidas De cada canal digital Y publicarlo Digamos ¿No? Ahora Hasta aquí se entiende El tema del calendario De contenido Quién ejecuta El calendario De contenido Quién hace El calendario De contenido Y por qué es importante Hacer un calendario De contenido Si alguien tiene Alguna pregunta Puede levantar su manito O dejar en los comentarios Las dudas que tengan ¿Se entiende? Sí, Liz Se entiende Muy bien Vamos a seguir avanzando Entonces ahora ¿Cómo se hace Un calendario De contenido? Cuando vamos a ejecutar Un calendario De contenido Es importante Definir los objetivos De las estrategias De marketing Establecer A quién Vamos a hablar Por ejemplo Mi estrategia Puede ser Bueno voy a hacer Voy a aplicar Estrategias de Inbound Y Danbo Marketing Y Inbound Voy a crear Contenido de valor Contenido de venta Y va a estar dirigido A mi buyer de persona Que son jóvenes O que es una mamá De familia Entonces yo tengo Que tener claro Qué estrategia De marketing Estoy ocupando Cuál es mi objetivo Y hacia quién Va dirigido Ese contenido ¿Ya? Otro punto También importante Tener claro Es cuáles van a ser Mis canales De distribución Para ese contenido Ese contenido Solo se va a distribuir Por Facebook Voy a utilizar Las historias de Facebook De Instagram Y de WhatsApp Voy a hacer Reels Se va a publicar En Instagram Se va a publicar En Facebook Lo voy a publicar En TikTok Voy a hacer Un video más extendido Que solamente Lo voy a ocupar En YouTube De 15 minutos Pero después Voy a sacar Los temas más importantes Y publicarlas En las historias Entonces tener claro Cuáles van a ser Mis canales De distribución También es importante Al momento De realizar Un calendario De contenido ¿Ya? Aparte De tener claro El tema De los canales ¿Queda claro El tema De qué son Los canales Cuando digo Tener claro Cuáles son Los canales Digitales Por los cuales Se va a distribuir El contenido ¿Se entiende? Se refiere A las redes sociales ¿No ves? ¿Por qué canal Va a ser difundido Su contenido? Hola Creo que no Se escuchó Lo último Escuché contenido Pero no No escuché más ¿La escuchan A su compañera O soy solo Yo la que tiene El problema De conexión La escuchamos A la compañera Ya Espera que puede repetir Su comentario Porque ahorita Silvana Sí la escuché bien Pero a Cárdenas No la escucha Le preguntaba Si O sea Con respecto A su pregunta Si a lo que se refiere Cómo distribuir Los contenidos Es a lo que se refería A las redes sociales Facebook Instagram Sí Exactamente Exactamente Esos son Sus canales De distribución Sus canales Vienen a ser Las redes sociales Y en redes sociales Puede estar Instagram Puede estar Facebook Puede estar LinkedIn Puede estar Facebook También pueden definir Otros canales Que no son justamente Redes sociales Pueden ser Plataformas Por ejemplo De mensajería Whatsapp Messenger Pueden definir También que sea Por correo electrónico Que es otra Plataforma Que se envíe Un email marketing Se envíe Una newsletter Digamos Con información O pueden crear También blog En su sitio web Entonces Esos son sus canales De distribución Tenemos las redes sociales Donde están todas Las que ustedes ya conocen Tenemos las plataformas De mensajería Acá ahí está Whatsapp Messenger También tenemos El correo electrónico Donde ahí podemos Distribuir Newsletter Podemos hacer Campañas de email Marketing O pueden difundir Cualquier otro Contenido Que ustedes quieran Y también tenemos Otro canal En este caso Que es su sitio web Donde pueden tener Una sección Que sea un blog Cuando ustedes Normalmente comparten Contenido de valor Para su audiencia Entonces Ustedes definen Qué canales De distribución Van a utilizar Para difundir Ese contenido Ahora obviamente Al momento de definir Esos canales De distribución Ustedes tienen que Definir Cuáles van a ser Los formatos Para esos Para esos canales Por ejemplo Yo puedo decir Mi canal de distribución Que voy a usar Va a ser las redes sociales Me voy a enfocar En Facebook Pero en Facebook ¿En dónde lo voy a publicar? Lo voy a publicar En las historias Eso ya se llama Ubicación La ubicación De los canales ¿Ya? Lo voy a publicar En historia Lo voy a publicar En el post Es decir En la página Directamente Lo voy a publicar En un grupo Lo voy a distribuir No sé En el marketplace Entonces Ahí ustedes tienen que Definir Los canales De distribución Y la ubicación De dónde va a estar Publicado Ese contenido Que ustedes están creando Y eso ¿Por qué? Porque es importante Que quede claro ¿Por qué? Porque cuando ustedes Pasan su calendario De contenido A la parte De su equipo Creativo En este caso Su diseñador Su productor audiovisual Ustedes mismos Deben tener claros Cuáles son las medidas Que van a utilizar No es lo mismo Crear una pieza gráfica Para un post En su página Que crear Para una historia Digamos Entonces Para mi post Tal vez yo puedo Hacer uno Que sea cuadradito O puedo hacerlo También de forma vertical O puedo hacerlo También en diferentes medidas Pero cada red social Y cada ubicación Donde ustedes deciden Tienen diferentes medidas Por ejemplo Para las historias Tienen que hacerlo En formato vertical Ahora ¿De qué pueden Publicar un post cuadrado? Sí, digamos La plataforma No les dice Formato incorrecto Debe hacer Un formato vertical Sino que Y tú también Tienes que evaluar El impacto Que debéis causar Con una publicación No es lo mismo Que yo agarre mi celular Y veo una publicación Que está completa En mi pantalla En las historias A ver una publicación Súper chiquitita Cuadrada Que no me va a llamar La atención Entonces lo primero Que voy a hacer Va a ser pasarla Entonces Por eso es importante También tener claros Las ubicaciones Para poder definir Correctamente Cuáles son los formatos En los cuales Yo voy a necesitar Que ese contenido Que yo estoy planificando Este ¿Para qué? Para lograr los objetivos De interacción De alcance De que llame la atención De mi audiencia Y para que eso suceda Deben estar en los formatos Correctos Ahora no es lo mismo Por ejemplo Que vos digas Voy a hacer Un video de contenido Donde voy a explicar Una receta Para YouTube Si ves un video Para YouTube Pues lo vas a hacer En formato horizontal Va a durar Posiblemente 10, 15 minutos A decir No Este contenido Que es de recetas No está inventando Cualquier cosa Se va a distribuir Por TikTok Se va a distribuir A través de un Reels Entonces probablemente No lo voy a hacer De 10 o 15 minutos Va a ser mucho más corto Entonces por eso También es importante Definir Cuáles van a ser Mis redes sociales Donde yo voy a distribuir Ese contenido En donde lo voy a publicar En esa red social Para que cuando Mi equipo creativo Le toque La producción O la elaboración De esas piezas gráficas De esos videos Sepa en qué formato Tiene que hacer ¿Ya? Hasta ahí Está claro El tema De los canales De distribución Las ubicaciones En los canales Y los formatos De contenidos Sí, Lisa Perfecto Ok Entonces una vez Que ya tenemos claro Dónde voy a publicar En qué canales La ubicación El formato Si va a ser un video Si va a ser un arte Si va a ser un GIF Si va a estar publicado En las historias En el Pops En YouTube En un Entonces ya tengo claro Lo que necesito Y ya tengo claro Lo que le voy a pedir A la persona Que me va a ayudar Con la elaboración De esas piezas gráficas Ahora una vez Que tengo claro Todo eso Ya paso A la parte operativa De desarrollar Mi calendario De contenido ¿Ya? Y ahí una vez Que yo desarrollo Mi calendario De contenido En la última celdita O si ustedes quieren En la primera Le agregan Una partecita Donde es responsable O sea Yo he planificado Mi calendario De contenido Como estratega Pero si tengo un equipo Tengo que decirle Mira Vos sos la community manager Y vos sos la responsable De que difundas Ese contenido El día de mañana No está publicado La campaña No arranca ¿Quién le tenés que reclamar? Al community manager Y vos como estratega Sos responsable De que ese community manager Agarre y publique Lo que tenga que publicar Porque algo que debemos Tener claro Siempre cuando estamos En posiciones de jefe Es que Las funciones Se delegan Pero la responsabilidad No Entonces si algo No funciona Si algo no se ejecuta Es tu responsabilidad Como jefe De que se haga ¿Ya? Ahora el otro Tiene la función De apoyarte De ayudarte De hacer su trabajo Como debe hacer Pero si hay algún problema Al que le van a pedir Las cuentas De por qué no se ejecutó Qué pasó Es al estratega ¿Ya? Y el estratega Tiene que saber También coordinar Con su equipo Y para eso Vamos a ver Algunas herramientas Que hay para el trabajo En equipo Y la colaboración Donde vos podés Designar tareas Asignarles tiempo Y ver el avance De las tareas Por ejemplo Yo soy la estratega digital Y a mi cargo Está el community Y el diseñador ¿Ok? Ya planifique Cuántos contenidos Se van a hacer Y yo se las voy a asignar Esas tareas Al community Para que las publique Y al diseñador Para que las haga Entonces hay esas herramientas Que me permiten Designar tareas Y las personas Conforme van avanzando Por ejemplo Ya terminé el contenido Que era para la semana 1 Entonces Vos podés armar Todo un proceso ¿No? De revisión Antes de que el community manager Decida publicar Más adelante Les voy a explicar Con un ejemplo Cómo se pueden hacer Estas asignaciones De tareas Qué herramientas Podemos utilizar ¿Ya? Para ir avanzando Vamos Antes de pasar A estas herramientas Que son necesarias Que ustedes colocan Para crear contenido Aunque no sean diseñadores Aunque no sean Productores audiovisuales Pueden utilizar Estas herramientas Porque muchas veces Les va a tocar hacer No solamente En el escenario ideal De planificar Sino que también De ejecutar Más adelante Las vamos a ver Después de que Veamos el contenido El calendario De contenidos A detalle ¿Ya? Voy a En el classroom Hay una pestañita Que dice Plantilla de contenido Y esa es la que Ustedes pueden utilizar Esta es como Una forma Adicional de hacerlo Para hacerlo de manera Un poquito Para que se entienda Mejor el ejemplo Después lo vamos a pasar A una herramienta Para que ustedes vean Cómo se puede hacer El tema de la distribución Del trabajo Y la asignación De tareas A su equipo ¿Ya? Este es un calendario De contenido Un poquito más extenso Hay No Los calendarios De contenidos Pueden ser diferentes Puede ser que Algunos incluyan Solamente cuatro columnas Otros lo aborden De una manera Más específica Pero en mi caso Este es el que yo Les voy a explicar ¿Ya? No es que todos Los calendarios Tengan que ser así Ni mucho menos Así que este es Solamente Un ejemplo Este es un calendario De contenido Del mes de junio Y aquí en este calendario De contenido Ven que hay varias variables ¿Ya? Lo primero que es importante Como todo calendario De contenido Es tener claro Cuando se va a publicar Ese contenido Es decir Establecer la fecha Ahora si ustedes Quieren ser un poquito Más específicos Pueden agregarle Hasta el horario Eso también Los pueden especificar Hasta en una herramienta Si ustedes ¿Ya? Pueden decir La fecha de publicación El horario de publicación ¿Ya? Ahora dentro Después de que ustedes deciden Cuando van a publicar A qué hora van a publicar Definan su estrategia De marketing Ya vimos en lo que Estábamos avanzando En clase Que dentro de las estrategias De marketing Hay el inbound Y el downbound marketing Tiene que quedar claro Cuál es la estrategia De marketing Que ustedes están ocupando Para ejecutar Esa estrategia De contenido Que van a publicar En su calendario O que van a realizar ¿Ya? Entonces por ejemplo Este es un calendario Que dice El primero de junio Se va a trabajar En una estrategia De inbound marketing Donde vamos a comenzar Con una estrategia De contenido En las anteriores clases Vimos que dentro De la estrategia De marketing De contenido Existen tres tipos De contenido Estaba el contenido De valor El contenido De ventas Y el contenido viral ¿Hasta ahí está claro? Pues respecto al horario La estrategia de marketing Y la estrategia de contenido Sí, Lisa Sí, Lisa Ya Perfecto Entonces tenemos claro ¿Cuándo y a qué hora? ¿Qué estrategia de marketing Estamos ocupando? Y qué estrategia de contenido Vamos a ocupar O vamos a desarrollar Entonces El primero de junio Se va a hacer la primera publicación Voy a colocarle cualquier horario A las 10 de la mañana La estrategia de marketing Que estoy ocupando Es una estrategia De inbound marketing Y para iniciar Con esta estrategia De inbound marketing Yo voy a planificar Yo voy a planificar Una estrategia de marketing De contenido Donde mi primera publicación Va a ser Crear un contenido de valor ¿Ya? Aquí yo coloco el tema Es decir De qué se va a hablar En ese contenido de valor Que yo quiero publicar En mi caso Estoy agarrando El ejemplo De tienda mía Ya vamos a seguir Para que ustedes Sigan el tema Del ejemplo El tema De este primer contenido Es cómo ahorrar Energía Con los electrodomésticos Ese es el tema Del cual yo quiero hablar En mi contenido de valor Que voy a publicar En mis canales digitales ¿Cuál es el objetivo De esa publicación? No es que yo estoy publicando Porque había un artículo Y se me ocurrió publicarlo No que cada publicación Tiene que tener un objetivo Tiene que tener su indicador ¿Ya? Para que ustedes puedan medir Si está cumpliendo O no con el objetivo Que ustedes tenían Para esa publicación El objetivo Es de la publicación Ok Entonces El contenido de valor Es cómo ahorrar Energía Con los electrodomésticos Mi objetivo Mi objetivo Tiene que ser smart ¿Ya? Lograr un alcance Del 5% más Que el anterior Contenido de valor Que se publicó En la página de Instagram ¿Ya? Entonces lograr Un alcance Del 5% más Entonces lo que yo quiero Con esa publicación Es tener un 5% Más de alcance ¿A qué se refiere El alcance? ¿Cuál es la diferencia Entre alcance Y impresión? ¿Alguien quiere responder? ¿A qué se refiere? Si yo quiero lograr Un 5% más de alcance En esa publicación ¿Qué quiere decir En español O en facilito Lograr un 5% más De alcance Con esa publicación? ¿Alguien quiere Abrir su micrófono O dejar el comentario? Yo les pregunto Al azar ¿Qué dicen chicos? Lissan, buenas noches Alcance se refiere A la cantidad De personas Que llegamos Por medio De una publicación ¿Cierto? Exactamente Ahora Si hablamos Del 5% Estamos hablando Que de 100 Que tuvimos Ahora queremos Llegar a 105 Sí Exactamente Por ejemplo Ahí Ustedes si quieren Como este es un Ejemplo cualquiera Ustedes cuando ya tienen Los datos precisos Pueden colocar En la anterior publicación Se alcanzaron 100 personas Con esta publicación Estoy buscando Un 5% más De incremento Entonces eso Quiere decir Que en vez De que sean 100 Van a ser 105 Digamos Entonces quiero Que 105 Personas Vean esta publicación En la anterior Vieron 100 Ahora quiero Que sean 105 A eso significa Alcance Como decía Su compañero Alcance La cantidad De usuarios Que han visto Ese contenido Pero aquí No dice Contenido O sea Un 5% Más de alcance En las redes sociales Dice un 5% Más De alcance En la página De Instagram Entonces por eso Que ustedes Tienen que ser Bien específicos Para saber El 5% De dónde Dónde quieres Que te vean Más usuarios En Instagram En Facebook En TikTok Quieres que sea En Instagram Y Facebook Porque también Puede ser En varias redes sociales Si ustedes lo colocan Pueden ser igual Más específicos Y colocar su porcentaje A cada red social En este caso Es un ejemplo Digamos facilito Nivel 1 Para que se entienda El concepto ¿Ya? Ahora Por si acaso También hay impresiones Impresiones También es otro tipo De indicador Que se utiliza Mucho en los objetivos Que puede ser Impresiones ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia Entre impresión Y alcance? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es impresiones Y qué es alcance? Elisa ¿Te podría decir Que alcance Es la cantidad De personas Que pueden Que pueden llegar A ver En tu publicación Impresiones Más que todo Cómo interactúan O sea Qué respuestas Te dan Acerca de esa publicación Entonces la diferencia Está que una Son las vistas Y las impresiones Puede ser Cómo reacciona Ante la publicación Que estás Mostrando ¿Ya? ¿Alguien más Que quiera compartir Su punto de vista Para complementar Lo que dice Su compañera? Yo creo De que Alcance Son los que Han visto Impresiones Los que Los que Podrían Haber Visto ¿Ya? ¿Alguien más? Ok A ver ¿Quién más escribió? Dice La impresión Es la frecuencia Con la que se ve El anuncio ¿Ya? Muy bien Giovanni Muy bien ¿Alguien más? Ok Esta de acá Vamos a hacer De ejemplo En la publicación ¿Ya? Esta publicación Tuvo un alcance De 10 ¿Qué quiere decir? 10 10 usuarios Ay Perdón Fue para allá 10 usuarios Vieron Esa publicación ¿Ya? Ok Ahora Impresiones Esta misma publicación Tuvo 20 impresiones ¿Ya? Y como decía Su compañero La impresión Es la frecuencia Con la que se ve Esa publicación Que yo hice Ahora ¿Por qué acá Tengo 20 impresiones Si solamente Tuve 10 usuarios? Entonces Acá hay una palabra Una palabra clave Que es la frecuencia Que es la que Menciona su compañera Ahora Aquí Si 10 personas Vieron el usuario O sea 10 personas O 10 usuarios Vieron la publicación ¿Ya? Y hay 10 impresiones O llegó a 10 usuarios La publicación Y hay 20 impresiones La frecuencia La frecuencia Quiere decir Que cada usuario Por lo menos Tuvo que ver Dos veces Esa publicación ¿Por qué? Porque 2 por 20 O 2 Por 2 es 20 Entonces Por ejemplo Vamos a borrarlo Este usuario B Para no hacerlo tan complicado Entonces Eso quiere decir Que puede ser Que el usuario A Vio o le apareció Dos veces El anuncio Vio dos veces Y así sucesivamente ¿Ya? El usuario B La vio dos veces El usuario C Lo vio dos veces Y así hasta que llegamos A los 10 usuarios ¿Ya? Entonces acá hay Dos impresiones Dos impresiones Dos impresiones Dos impresiones Dos impresiones Entonces tuvieron Que esos 10 usuarios En promedio Han tenido que ver Por lo menos Dos veces Esa publicación Ahora Esa frecuencia Muchas veces Puede ser variable Puede ser que el usuario A Haya visto 3 veces Y el usuario B Haya sido 2 Digamos ¿No? Pero se refiere Más a la frecuencia ¿A cuántas veces Estos usuarios Vieron la publicación Que vos realizaste? Entonces Se refiere a eso Acá lo voy a colocar Abajito Para que Pueda colocar Las 10 veces Y lo puedan ver De una mejor manera Ok Entonces aquí Vamos a hacer Entonces aquí Para no hacerlo Muy largo Vamos a colocar De tres usuarios Y aquí vamos a colocarle Si quieren Seis ¿Ya? Para no hacer Tantos ejemplos Vamos a alcanzar El Excel Entonces aquí Quiere decir Dos veces Ok Entonces aquí Esta publicación Que fue el primer Contenido No sé Digamos ¿No? Este de acá De ahorra De ahorra Con La energía Con tus electrodomésticos Que fue la publicación Que hicieron Tuvo un alcance Donde tres usuarios Dos veces Dos veces Y esas dos veces Suman estas seis veces De impresión Entonces dos más dos Más dos Más dos Son seis Son estas seis impresiones Y esas seis impresiones Las realizaron Estos tres usuarios A los cuales Les llegó la publicación ¿Se entiende? Este ejemplo Sí Ok Entonces ya sabemos Cuál es la diferencia De alcance Y de impresión Alcance Es a cuántos usuarios Les llegó la publicación Y impresión Es cuántas veces Se mostró Ese anuncio A los usuarios O sea Es la frecuencia Con la que Nuestros usuarios Los cuales fueron Alcanzados por la publicación Vieron el anuncio Entonces la frecuencia Con la cual Nuestros usuarios Vieron el anuncio O la publicación Que nosotros hicimos Ok Entonces aquí Mi objetivo dice Lograr un alcance Del cinco por ciento Entonces En relación Al anterior contenido De valor Que se publicó En la página De Instagram Entonces si yo sé Que mi anterior publicación Digamos Vamos a ponerle De ejemplo Fueron tres personas Quiero incrementar Un cinco por ciento más ¿Cuánto será eso? Entonces Tres Por un Vamos a colocarle acá Pero quince Digamos que vaya a ser Un usuario Ya entonces Esto Más Este cinco por ciento Ser tres quince Para como no podemos Digamos No este Decir O sea Un usuario De la quinceava parte Lo vamos a redondear A cuatro Entonces Si en mi anterior publicación Vieron tres personas Ahora yo quiero Que esta publicación Llegue a cuatro usuarios Ese es el objetivo De esta publicación ¿Ya? Mi indicador Es alcance Para como yo mido El alcance Acá Esta es la fórmula Que por si acaso Esto no va en el calendario De contenidos Solamente es para que Ustedes conozcan Como es que ustedes Pueden llegar A ese alcance Por ejemplo Acá dice Alcance Número total De usuarios Que han visto El contenido Ok Entonces aquí Cien usuarios Ahora esta métrica De donde ustedes La sacan Les voy a mostrar Ahorita rápidamente De Instagram Voy a acceder A una página de Instagram Para mostrarles Donde ustedes Pueden ver El alcance De su publicación Creo que me deslogué De Instagram Pero ahorita Les voy a mostrar Ya de mi Para cambiar Mi alcance Ahora esta Les voy a compartir Desde el celular Por aquí Si Si Voy a conectar Desde el celular Voy a hacer una captura Ahorita Para pasársela Ya me desconecto La cuenta De Instagram Pero ahorita Se las paso Al Les voy a grabar Un video De acá Ya Ok Ya Y ahí se los estoy pasando Ahorita Para que lo vean Al gruco Se los paso Lo ven Y mientras ustedes Lo van visualizando Yo se los voy a ir Explicando Ya Ya Ahí les pasé El video En Instagram Cuando ustedes entran Si seleccionan La publicación Pueden ver Insights Ya Hay una opción Que les sale Ver los insights De la publicación Aquí en este caso Quiero entrar Pero mejor se ve Desde el celular Les voy a pasar Ahorita el enlace Les he pasado El videito Si ustedes Acceden Por ejemplo Yo accedí a la cuenta De Instagram De una página Seleccioné una publicación Cualquiera Y abajito Me sale una parte Donde dice Ver insights Y yo puedo ver Las estadísticas O las métricas De esa publicación Yo le di acceder Seleccioné la publicación Y si ustedes hacen Scroll hacia abajo Te sale Alcance Y la misma página Te da esa estadística Y te dice Tienes 39 personas Alcanzadas Por esta publicación Y lo interesante De Instagram Es que te dice Cuántos son De esas 39 personas De las cuales Vieron esa publicación O les llegó Esa publicación Cuántos son De tus seguidores O sea Cuántos De cuatro Eran tus seguidores Y los otros cinco Eran Nuevos seguidores O nuevas personas Que entraron O vieron Porque Vieron digamos Como un nuevo seguidor Entonces ustedes Ahí pueden decir Bueno De la publicación Que hice 34 cuentas A las que les llegó Fueron de mis seguidores Que siempre me siguen En mi página Y cuatro No eran seguidores Entonces ya Puede estar interesante Entonces de esa manera Ustedes pueden ver El tema De sus estadísticas Y ir viendo Y evaluando Si están alcanzando El alcance Que ustedes Se están comprometiendo Con ese contenido Que han decidido publicar ¿Ya? Ahora Ok Entonces hasta ahí Está claro El tema Del alcance El objetivo La estrategia El indicador Y cómo puedo verlo En mi red social En este caso Instagram ¿Pudieron ver el videito? El licenciado El licenciado Ya Ok Ahora vamos a seguir avanzando Entonces Estamos con el objetivo De la publicación Ya tenemos claro Cuál es el indicador Que voy a utilizar Para medir Para ver Si estoy cumpliendo O no Mi objetivo Ya tienen la fórmula Al ladito De cómo se calcula O cómo ustedes Lo pueden ver Y el siguiente paso Es definir el canal Es decir Esta publicación La quiero publicar En Instagram Y en Facebook Quiero las dos redes sociales Coloco las dos redes sociales En este caso Facebook e Instagram Para el tema del ejemplo Y hacerlo más sencillo Para que puedan entenderlo De manera inicial Yo coloque solo Instagram Que va a ser mi canal En este caso Por el cual voy a compartir Ese contenido Además de que Mi objetivo Dice Instagram Entonces Si le coloco Facebook Y mi objetivo Dice Instagram No hay una consistencia Con lo que estoy planificando Entonces Son algunas cositas Que también tenemos Que tener cuidado ¿Ya? Entonces Aquí está Instagram Ok La siguiente publicación Es el tema De las ubicaciones Voy a publicar En Instagram Pero ¿En dónde voy a publicar? Voy a publicarlo En un Reels Voy a publicarlo En No sé En el Como un arte Voy a publicarlo En las historias ¿Qué voy a hacer? No está compartiendo Pantalla Ah ya Ok Eso es cierto Gracias Muy bien Entonces Vamos Vamos a Vamos a ir repasando Ya definimos la fecha Tenemos clara Cuál es la estrategia De marketing Que estamos ocupando Ya sabemos Que estrategia De contenido Vamos a ocupar Para esa publicación Tenemos clarísimo Al tema del cual Queremos hablar Ya hemos definido El objetivo Para esa publicación Es decir No es algo Que yo me desperté Ahora y dije Hoy publicamos esto Sino que hay un objetivo Detrás Por el cual Se está haciendo Esa publicación Ya sé Cómo voy a medir Para saber Si estoy o no Alcanzando el objetivo De esa publicación Sé cuál es la fórmula Ahora me toca Definir el canal Ya Ya dijimos Que canal Pueden ser las redes sociales Puede ser un correo electrónico Pueden ser las plataformas De mensajería WhatsApp Messenger Y ahora Defino las ubicaciones Entonces si ya dije Mi canal va a ser Instagram Ok En Instagram Pero en dónde En el post En el feed Entonces acá puedo hacer Post Ahora ok Instagram En el post Pero tengo que definir El formato Este contenido O esta idea de contenido Yo lo puedo comunicar De muchas formas Pero es importante Que defina Cómo lo voy a comunicar El cómo lo voy a comunicar Me refiero a Voy a hacer un arte Voy a hacer un video Voy a hacer un live Voy a hacer No sé Un GIF Entonces aquí yo necesito Saber Qué formato va a ser Aquí ustedes pueden Colocarle fotos En este caso Pueden colocarle Un arte Ya Para hacer un poquito Más genéricos Pueden colocarle Un arte gráfico Ok Entonces ya dije Aquí ya La persona que me va a apoyar Con las creaciones De ese contenido Ya sabe que es un arte Ya sabe que es para Instagram Ya sabe que se va a publicar En el feed Porque va a ser una publicación Ahora El community manager Necesita saber Cuál va a ser el texto Que se va a ocupar Yo puedo darle Los lineamientos Como estratega Pero mi community Normalmente Tiene que estar analizando Cómo están funcionando Las tendencias Qué está haciendo La competencia Con las publicaciones Puede profundizar Un poquito más Sobre copywriting Ya me imagino Que igual lo vieron En el anterior módulo Las técnicas De cómo escribir Textos persuasivos La metodología Paz Pasos Y demás Aida Entonces hay Hay diferentes metodologías Para escribir texto persuasivo Ya Yo puedo darle lineamiento Pero mi community manager También puede ponerle Ahí su topecito Para poder hacer Que ese copy Sea mucho más exitoso Y esa publicación Se cumpla con el objetivo Pero normalmente Pero normalmente Se define en un calendario De contenido Cuál es el copy Que se va a hacer Y este copy Lo utiliza el community manager Para saber cómo lo va a explicar En sus redes sociales En mi caso Dice ¿Sabías que puedes ahorrar Energía en los electrodomésticos? Aprende a hacerlo Con nuestra guía de Instagram Ahorra aquí algunos hashtags Y bla, bla, bla Ya Entonces ya está claro El canal La ubicación El formato Cuál es el copy Que voy a utilizar Para esa publicación Y aquí Estos lineamientos creativos También son importantes Que nosotros Como estas deidad Los coloquemos ¿Ya? A veces a nosotros Nos pasa que Tenemos una idea En nuestra mente De cómo queremos Que sea el arte Se lo mandamos Al diseñador Y el diseñador También en su cabecita Tiene otra idea De cómo quiere Que se vea el arte Entonces ya Cuando te entrega El arte gráfico O el video O lo que vos le pediste No, es muy diferente A lo que vos querías Entonces por eso Es importante También definir Estos lineamientos creativos Estos lineamientos Van a ser Por favor Utilizar los colores De la marca Utilicemos las tipografías Aunque esos lineamientos Son súper básicos Porque ya asumimos Que si es un diseñador De profesión Esos conceptos Los dominan ¿Ya? Porque eso es lo que aprende Durante toda su carrera El tema de manejo de marca Desarrollo de marca Diseño Y bla, bla Entonces Seguramente lo conoce Mucho mejor Que yo Que soy estratega Pero qué pasa Cuando yo como estratega Tengo a mi equipo Un diseñador Que no es diseñador De profesión Sino que puede ser Un participante De la carrera De ingeniería comercial Sí le gusta el diseño Pero no tiene Los conceptos Básicos de diseño Entonces Por más que esta persona Esté emocionada Entusiasmada Le gusta el diseño Y no Probablemente No va a tener Esos lineamientos O esos conceptos básicos Porque no es Su formación principal Ella es ingeniera comercial Pero tiene estas otras skills Que le permite Moverse en esta otra área Como creadora de contenido Entonces Nosotros como estratega Lo que tenemos que hacer Es establecer Estos lineamientos Es decirle Mira Respetar los colores De la marca Estos son los códigos De los colores Por eso hemos aprendido También Algunas herramientas Que me permiten Identificar los colores De la marca No es lo mismo Que yo le ponga Usar amarillo O utilizar este amarillo Con este código Digamos Este es el código Del amarillo Que yo quiero Para mí puede ser Este amarillo Para la diseñadora Que no es diseñadora De profesión Sino que le gusta La creación del contenido Puede ser que este Sea amarillo Entonces ahí En los lineamientos gráficos Los lineamientos creativos Yo le digo O le puedo dar Todas las especificaciones Que yo considero Relevante Importante Para que esa Pieza gráfica Que se va a publicar En los diferentes canales Digitales Cumpla con el objetivo Entonces ahí puede ir Desde las especificaciones De colores De tipografías De qué imágenes Quieres que utilices Por ejemplo Si es una publicación Que está dirigida A mamás Vos podés decirle Bueno esta es una campaña Que va dirigida A mamás jóvenes Que son solteras Entonces No publiques una foto De una mamá Digamos Que sea un poquito Más mayor Digamos Porque no va Con el objetivo Ni con el baño Entonces En esos lineamientos Creativos Yo establezco Qué cosas quiero Que se cumplen ¿Ya? Y al ladito Está el tema De responsable Es decir Si yo tengo un equipo En el cual está Mi diseñador Y el community Yo le digo Ok Vos sos responsable De los diseños Y vos sos responsable De las publicaciones Entonces se coloca El nombre de la persona ¿Ya? Y aquí hay una serie De ejemplos De contenido De inbox De marketing Y cada Estrategia Pueden tener Diferentes objetivos Por ejemplo Aquí para A modo de profundizar Un poquito más Está el tema De lograr un alcance De incrementar El ratio De conversión En ventas Esto también es importante Es muy diferente Al decir Ratio de conversión En ventas Es diferente A decir Cierra en ventas Entonces Ahí yo tengo que saber También qué cosas Voy a medir Cuál es mi objetivo Para saber Cómo lo voy a medir Acá hay alcance Hay ratio Hay engagement Hay el tema De incrementar Las ventas En listas de productos Específicos Y acá cada uno Tiene su indicador Diferente Este es alcance Este es ratio Y conversión En ventas Este es engagement Este de acá Es cierre De ventas Realizados en la tienda Entonces Esto va Muy enlazado Al objetivo Que yo voy a definir ¿Ya? Ahora vamos a hacer Un práctico Ya que este va a ser Individual Este va a ser súper cortito No quiero que sea perfecto Solamente que utilicen Las herramientas Vamos a ver a continuación Para la creación De contenido ¿Ya? Hasta aquí tal vez Alguna pregunta Con el calendario De contenido Con la fecha La estrategia De marketing De contenido Algo que no Les haya quedado Muy claro Y que quisieran Que repasemos ¿Qué dicen chicos? Igual Estos ejemplos También les pueden servir Para su Para su Cuestionario Para su examen Hay una parte Donde dice De ejemplos De estrategias De info marketing De info marketing Entonces aquí Hay algunas estrategias Que a ustedes Les puede Les puede ser Interesante Y que pueden Guiarse No sé ¿Alguien quiere Preguntar algo En el calendario De contenido? ¿Está claro? ¿Entienden? En mi parte Está claro Perfecto No sé ¿Qué dice Alexia? ¿Qué dice Allison? Araceli Brandon Ivanir Milton Michael Michael Bien Entonces ahora Vamos a ver Algunas herramientas Que ustedes Pueden utilizar Para la creación De contenido Como ya les dije En el escenario ideal Ustedes van a tener Un equipo En el escenario normal Y el más recurrente No tienen equipo Son ustedes Su propio equipo Entonces a veces Podemos hacer Growth marketing Y agarrar Las cosas que tenemos Para alcanzar Los objetivos Que nos proponen Ya a veces No necesitamos Sí Obviamente Idealmente Tener una productora Una super cámara Alguien que sabe Editar muy buenos Videos Pero también Tenemos herramientas Que nos van Que nos van a ayudar A realizar Todo este contenido Aunque no seamos Productores audiovisuales De primer nivel No seamos diseñadores Gráficos de promoción No seamos comunicadores Para escribir Buenos textos persuasivos Ahora tenemos Muchas herramientas De inteligencia artificial Nos van a permitir Un poquito acelerar Todo este proceso Y corregir Los resultados Que nos dan Porque muchas veces Nosotros nos confiamos En el GPT Me va a hacer Todo mi calendario Y contenido Y le doy una tabla Pero vos tenés que evaluar Si realmente Te está dando el resultado Que vos querés Porque no es solamente Dejar copiar y pegar Y dárselo al diseñador Y al community Para que lo creen Sino que vos tenés que estar Tenés que revisar Si realmente están Todos los detalles Que vos querés Si el copy Si el copy está bien O sea como vos lo querés Persuasivo Si querés agregar Algunas cosas Entonces Para vos poder Pedirle al chat GPT Las cosas que vos Quieres que hagas Necesitas tener conocimiento Por ejemplo Conocimiento En técnicas de copywriting Puedes decirle al chat GPT Puedes escribirme Un texto persuasivo Considerando que Este es el tema Donde se aplica La técnica PAS O aplicando La técnica AIDA Entonces ya GPT te va Seguramente Dar algunos textos Copy Que vos podés utilizar En tus publicaciones Siguiendo estas metodologías Pero bueno Le vas a poder pedir A chat GPT Haceme Un copy Con bajo la metodología AIDA Si no sabes Que existe la metodología AIDA Digamos No le vas a poder Pedir a chat GPT Que te haga un copy Bajo la metodología PAS Si no sabes Que existe la metodología PAS Probablemente Le vas a decir Elaborame un copy Para esta publicación Entonces seguramente Te va a dar Un copy Digamos general Pero seguramente Va a ser muy genérico Y muchas personas Se lo van a pedir De esa manera Entonces Ahí vos tenés que poner En práctica Tus conocimientos Y saber Qué es lo que querés GPT puede ser Tu mejor asistente Y vos tenés que explicarle Bien a tu asistente Las cosas que querés que haga Con puntos Comas Detalles Todo lo que vos Puedas darle información Para que te prepare Un calendario de contenido Como vos querés Te prepare un copy Como vos lo querés Y demás Ya Ahora Vamos a ver Algunas herramientas En este caso Para copy Les voy a proyectar El power Ahí está De acá De copy Que se llama Ah Dónde está Crea títulos online Que pueden utilizarla Voy a darle Compartir todas mis pantallas Para que puedan verlo Ya la tengo aquí Pero ya Igual Las voy a compartir Ya Ok Aquí hay algunas herramientas Que vamos a ir viendo Esta es una Que se llama Crea títulos online Se las voy a pasar No las vamos a ver Todas Pero sí en su mayoría Ya Algunas cumplen Casi las mismas funciones Entonces Esta es una De las que hay No sé si les llegó Creo que si les llegó Crea títulos online Es esta Acá Va a entrar a su navegador Y va a colocar En el navegador El enlace que les estoy pasando Me abrió en este caso En otro navegador Ok Se van al navegador Y van a colocar El enlace que ustedes quieren En este caso Es el que yo les pasé Denme un minutito Por favor Apague el aire Porque me está matando Ya chicos Perdón Ok Me voy al navegador Voy a crear Voy a entrar a la página Que les pasé por el chat Y aquí Si ustedes no saben Sobre qué temas hacer No tienen ideas Pueden entrar a esta página Que les sugiere Algunos títulos A sus contenidos Ahora acá Ustedes pueden colocar Algunas palabras claves En función Al sector en el que ustedes Por ejemplo Yo puedo colocar No son las palabras claves No sé qué títulos crear Para un descuento Que quiero hacer O para Pueden colocar Igual en heladera O lo que ustedes quieran En el nombre de un producto Alguna acción O lo que ustedes quieran Y ahí les va a sugerir Algunos títulos Yo le voy a colocar Descuentos Digamos que no sé Cuáles son los títulos Que quiero usar Para una campaña Promocional de descuentos Que voy a hacer Ok Ok Ustedes pudieron cargar La página Creo que a mí No me está cargando Para mi internet Tardo Tardo Ya Ahorita vamos a esperar Que ve Ya Incluso me salió Que tenemos un problema Oh oh La página No es ¿Dónde sale? Aquí De todas maneras Aquí le voy a mostrar O sea Es la misma enlace Solamente que aquí Ya me cargó previamente Por ejemplo Acá dice Descuentos Esta es la palabra Que yo coloqué Y aquí Hay algunos títulos Que me sugieren Por ejemplo Dice Descuentos Los mejores ¿Por qué mi descuento Es el mejor que el tuyo? Las mejores aplicaciones De Android Para descuentos Estos son ejemplos Cualquiera Ya Pero ustedes pueden Ahí ya Tropicalizar O adaptarlos Al descuento O al producto Que ustedes Los mejores 80 consejos Para descuentos De la A La Z De descuentos Las siguientes 80 cosas Para hacer inmediatamente Sobre descuentos Y aquí tienen así Infinitas ideas Sobre descuentos ¿Quieres descubrir Cómo funciona Mejor el generador Con obtenido? Acá ya te da Una herramienta Que es con Inteligencia artificial En realidad Que es un ebook Que vos podés comprar En Amazon Y te dice Bueno Estos prompts Puedes utilizarlos Para usar el chat GPT Pero este ya es un servicio Adicional de la misma herramienta Ahora aquí te sigue dando Igual Algunos Algunos otros Ejemplos de título Dice 8 consejos Para mejorar O evitar Aplica estas 8 técnicas Secretas Para mejorar Tus descuentos Estos 8 mitos Sobre el descuento Que te impiden crecer Y así te va dando Una serie De ejemplos Que vos podés Poder No lo vas a copiar Tal cual Pero te puede Dar ejemplos De cómo redactuar Estos títulos O algunas ideas Vos podés ya combinar Entonces Te da Como varios ejemplos Para vos poder decir Esto Esto puedo utilizar Esto me sirve Me parece interesante No Entonces ahí ya Es tu proceso creativo Que vos querrás Te puede servir Como inspiración Digamos ¿No? De altísimas ideas Ahora También podés utilizar Esta otra herramienta Bueno Esta de acá Es para ver tendencia Y esta es para crear También Estas otras herramientas Que se llaman Más titulares Que igual es de Vilma Que ustedes pueden utilizar Lo que es una herramienta De su agencia Convierte más O de su empresa Convierte más Ustedes pueden utilizar Aquí ustedes pueden Colocar una palabra clave En este caso Basándonos en el ejemplo De electrodoméstico Pueden buscar Por ejemplo Acá te da Ideas para publicaciones Te da Ideas para Tu podcast Te da Ideas para Generar Descargables Ebook O demás Ideas para Videos Así como Algunas cositas Digámonos Te lo segmenta Por Por publicación De como lo querés hacer Vos acá Podés personalizar Las palabras Que vos querrás Esa es otra herramienta Igual que te puede dar Como más ideas Para Para crear contenido Ya Ahora También Hay otras herramientas En este caso Que les van a permitir A ustedes Ya un poquito más Con la parte visual Este Hay algunas tendencias En este caso Se llama Trends Que es para ver Este Qué tipo de contenidos Están funcionando más O sea Hay en base A algunos estudios Que hacen Y te dice Mira Sabes que Si quieres hacer Una publicación En blanco y negro O otra en color Si miras A través de un estudio Que se hizo Hay algunas Hay algunas publicaciones Que están funcionando Mejores que otras En función a las tendencias Y acá te dice Bueno El CTR Que es La cantidad de clips O por ejemplo Una persona A veces Anuncia y da un clip Y ve Bueno Entre una blanco y negra Y esta Esta tiene un mejor CTR Imágenes Donde aparecen animales Tienen mejores CTRs Que otras O sea Donde aparece un gatito O aparece un perrito O aparece Que llama más la atención Y la gente Quiere hacer el clip Y compara también Entre Por ejemplo Si vas a hacer una publicación Con infografía O donde aparecen personas También te menciona Cuáles tienen Mejores ubicaciones O sea Mejores resultados Con respecto a los clips Cuando las personas Dicen Ah esto Me parece interesante Quiero verlo ¿No? Entonces Te va dando Algunas tendencias Y algunos resultados Por ejemplo Te dice ¿Quieres hablar Una publicación Y quieres hacer Una publicación Donde sale una foto Y sale un café O quieres O preferir hacer una publicación Donde una persona Que está leyendo El periódico Entonces Ambas Tal vez tienen El mismo objetivo Pero es diferente El enfoque creativo Bajo el cual se publica Y te comento un poquito Bajo estos estudios De investigación Cuáles han tenido Mejores resultados En las empresas Que lo han ejecutado Y lo han aplicado Entonces Este igual Les puede servir Un poquito Para ver Las tendencias ¿Ya? Ahora Este también Esta es otra herramienta Con inteligencia artificial Que igual las pueden buscar Esta de acá Hasta aquí Estó un poquito claro El tema De los títulos Cómo usar ¿Pudieron ingresar A los enlaces? ¿Qué les pasé? Las previas de copy En este caso Más titulares De convierte más Crea títulos online ¿Se entendió? ¿Pudieron ingresar? Sí, se entendió Sí, sí Igual se pudo ingresar Bueno Al menos yo sí No sé si a mis compañeros Le habrá podido al final Cargar la página Pero al menos A mí sí Es a la que Comentaba César Que le salía Ups, no sé qué Igual a mí me salió Pero le di actualizar Ahí mismo Y me ingresó A ese mismo ratito Ya Súper Ahora Eso con respecto A crear contenido Esta les voy a mostrar Esta otra herramienta Que les comparto En la pantalla Ahora Por ejemplo Ustedes también Pueden usar Este chat GPT Para crear contenido Pueden colocarle Primero es importante Darle El rol Que ustedes Quieren que asuma La inteligencia artificial En este caso Asume El rol De un experto En copyright ¿Ya? De un experto Copyright Bueno En copyright Si quieren pueden colocarle Y elabora 10 ejemplos De títulos Para el siguiente tema En este caso ¿De qué tema Quieren colocarle? Puede ser Digamos En este caso Vamos a ocupar El ejemplo De nuestro Tema Que es como Ahorrar Energías En el electrodoméstico ¿Ya? Para que sigamos El ejemplo Y ahí seguramente Les va a dar Algunos ejemplos De cómo Crear estos títulos Ahora lo mismo De cómo crear títulos Pueden pedirle también Que le desarrolle El copyright En este caso Para Para las publicaciones En sus Diferentes Redes sociales Entonces aquí Ya tienen 10 10 ideas Que ustedes Ya pueden Mejorar Y decirles No Me gustaría Que te enfoques más Quiero que me elabores 10 títulos Pero con un principal Enfoque En el ahorro económico Digamos ¿No? Entonces ahí te puede salir Ya más ejemplos Pero que te va a hablar Sobre ese tema Pero enfocados En eso Que es importante Que ustedes han descubierto Que es importante Para su paya Que es el presupuesto De ahorrar energía Digamos Ahora ustedes pueden utilizar Esta herramienta también Esta es súper buena Igual las otras también Para darse más idea Y tener ahí Algunas Algunas opciones más Ok Ahora vamos a ir un poquito A las herramientas De creaciones de contenido ¿Ya? Hay esta plataforma Que se llama MissKill.com Que esta es una De las plataformas Que ustedes pueden utilizar Para buscar No sé si están viendo El cambio de pantalla ¿Me avisan? Porque ya estoy proyectando ¿Se ve? ¿Se ve la página De MixKill? Sí, sí, sí Ya Esta por ejemplo Muchas veces Cuando nosotros queremos Crear contenido También tenemos que tener cuidado De que los videos Que utilicemos No tengan derecho a autor Que las músicas Que utilicemos No tengan derecho a autor Para que cuando ya Después de que está todo bonito Nuestro arte Nos encanta Nos tardamos dos días En hacerlo Lo publicamos Y ahí de rato Nos damos cuenta Que Facebook O cualquier otra plataforma Nos las da de baja Por el derecho a autor Entonces es importante Trabajar Con algunos En este caso Con material Que es libre De derecho a autor Y que les permita Crear estos contenidos En este caso MixKill.co Es una herramienta Que tiene un stock En este caso De videos Ahora voy a volver A la página principal Donde ustedes pueden encontrar Videos en alta calidad En diferentes formatos Por ejemplo Pueden encontrar En Formato HD Pueden encontrar también Videos horizontales Verticales Algunos videos Que también ustedes Por ejemplo Quieren hacer con pantallas verdes Donde quieren personalizar Ustedes Que aparezcan No sé El logo de la marca O quieren colocarle Una imagen También a eso Hay también acá videos Donde hay celulares Con pantalla verde Donde hay computadoras Con pantalla verde Entonces esos videos Con pantalla verde A ustedes muchas veces Les permite hacer Una edición Mucha más rápida Y mejor realizada Entonces por ejemplo Acá pueden encontrar videos Pueden encontrar también Stock de música Es decir Pequeños fragmentos De música Que no tienen Derecho a autor Y que ustedes pueden usar En la edición de sus videos También Hay efectos Cuando hacemos En este caso Creamos material audiovisual Nosotros podemos crear Contenido Podemos crear videos Y dentro de la parte De creación de videos Hay una parte Donde ustedes colocan Música Que es ambiental Digámoslo Para su video En el caso En el caso de que sea Un video corporativo Colocan una musiquita Que sea más o menos Corporativa Para que vaya Con lo que ustedes Quieren mostrar Pero también Hay sonidos de efecto Que también se colocan Que son diferentes A las músicas Por ejemplo Que puede ser Un sonido de efecto Puede ser Por ejemplo Yo estoy haciendo un video Donde estoy haciendo Un reels O quiero publicar Un talk Y alguien está caminando Y cierra la puerta Entonces yo quiero hacer Un énfasis especial Donde la persona Cierra la puerta Entonces yo puedo Colocar estos efectos O estos sonidos de efecto Con respecto A ciertas partes Del video Donde yo quiero Vocacionar más énfasis Por ejemplo Puede ser el sonido De una puerta Puede ser el sonido De la lluvia Puede ser el sonido De lo que ustedes quieran De cualquier situación Que se cayó una moneda De un choque De una explosión Entonces puedo colocar Diferentes sonidos Para resaltar Ciertas partes De las escenas De mi video Que yo quiero mostrar Ahora También Cuando usted Ahora aquí Depende todo Del tipo de contenido Que ustedes realicen Por ejemplo Si van a hacer un video Donde hacen Algunos efectos De transición Donde primero Están mostrando Por ejemplo La casa Y después Aplican un efecto De transición Para mostrar la cocina Entonces A ese cambio De imagen Que se hace Ustedes Para que se vea Mucho más interesante Y son como Algunos detalles Que a veces No son Digamos que el usuario Normal No se daría cuenta Pero si hace Que tenga la retención Pueden crearle Sonidos A esos efectos De transición Es decir Si pasa un efecto De transición Que hace como una ola Entonces Colocarle un sonido A esa transición Que sea Digamos Como un efecto Entonces Todos esos detalles Que a ustedes Como creadores De contenido Les puede ayudar Tener stock de video Tener stock de música Para colocarla Durante todo Toda la duración De su video Obviamente Si es que Es necesario O pueden Colocar efectos De sonido Que son estos Que les comento Y también Para los que Manejan Algún programa De edición de video En este caso Premiere O After Effects También hay algunas Plantillas Donde ya vienen Digamos Prediseñado Ustedes descargan El proyecto Y pueden abrirlo En Premiere O pueden abrirlo En After Y ya personalizar Por ejemplo Este es un video Y acá este es un video De una ola Ustedes pueden descargarlo En Premiere Descargan El template En Premiere Y en estas partes Donde están los Dicen nuevo template Y ustedes pueden Personalizarlo Ya en esta herramienta De edición de video Por ejemplo Ese efecto Que ustedes ven Que pasa ¿Sí? Como el cambio De imagen Estos son efectos De transiciones Ahora A esos efectos De transiciones Yo puedo dejarlos Sin sonido O puedo colocarle sonido Para que sea Un poquito más dinámico Y más Más interesante Entonces A eso me refería Por si acaso Con los efectos De transiciones Ahora estas son Plantillas en Premiere Que ustedes le dan Descargar free Y después pueden Abrirlo en Premiere Y personalizar Estos textos Eso con respecto A los templates Pero también Hay videos Stock de videos Que ustedes pueden utilizar Para editar En cualquier editor De video Desde uno profesional Como Adobe Premiere Como After Effects O como cualquier otro Que ustedes conozcan O pueden usar Algún editor de video Como Por ejemplo Que pueden usar Desde el celular Yo he creado Ahí varios videitos Para historias Interesantes No sé si los tengo Previso Los voy a mostrar En algún momento Y que esos videitos Yo los descargué De acá Entonces aquí Yo puedo decir Quiero videos Quiero videos verticales Entonces aquí Me va a ir mostrando Ciertas ideas De videos en vertical Y hay algunas Por ejemplo Yo puedo definir Sobre qué quiero Si quiero sobre ambiente Sobre lifestyle Si quiero sobre naturaleza Sobre negocios También hay algunos Que salen Aquí ustedes pueden Personalizar Sobre qué temas Específicos Por ejemplo Si quieren sobre lifestyle Pueden hacer sobre Deporte Y les van a aparecer Algunos videitos Que ustedes pueden Descargar Entonces aquí Son pequeños videitos O pequeños fragmentos Por ejemplo Si tienen un gimnasio O son personal trainers También pueden descargarse Ciertos videitos Y por ejemplo Este dura 16 segundos Pero aquí ustedes Con CapCap Pueden colocarle Algunos 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 títulos O efectos Que ustedes quieran Entonces son pequeños Fragmentos Que 16 segundos Es suficiente Para una historia Y para colocar Un mensaje Digamos No inspiracional Si ustedes quisieran Lo importante Siempre cuando Creamos contenido Sean piezas gráficas O de producción audiovisual Siempre y cuando Tengan una buena imagen Y una buena toma En alta calidad Además que le pongan Una letra Arial Se va a ver bonito Entonces Aquí ustedes pueden Conseguir todo ese tipo De material De manera gratuita Para producir Sus diferentes Artes O videos Que ustedes quieran Igual pueden conseguir Brand, Brand, Brand Y artas Cositas Ok Hasta aquí se entiende Lo de MissKit Así se los pasé ¿Está claro? Aquí se los voy a pasar La herramienta Se llama MissKit.co Es libre Y pueden utilizar Ahora También Hay otras páginas Que les van a permitir Descargar imágenes En este caso Las que les mostré Es para videos Para sonido Para música Y para descargar templates Para programas Ya especializados En diseño O editor de videos En este caso ¿Ya? Ahora esta página Seguramente más de uno La conocen Seguramente los que crean Ya hacen algunos artes Con diseño gráfico Ya la conocen Pero para los que no Se llama FreePick FreePick es un banco Donde ustedes pueden encontrar Mucho contenido gratuito Y también hay contenido de pago En este caso Yo tengo la cuenta de pago Porque la utilizamos Para crear contenido Donde trabajo Y aquí ustedes pueden encontrar Vectores Pueden encontrar fotos Pueden encontrar también Algunos editables Que ustedes quieran Por ejemplo En Photoshop En diseño En el caso de fotos Por ejemplo Pueden encontrar acá Y colocar lo que ustedes quieran Por ejemplo La vera Para seguir con el ejemplo De ¿Se entiende amiga? Aquí ustedes Estas imágenes Que están acá Por ejemplo Y esta Esta Que están sin colonizar Son imágenes gratuitas Que ustedes pueden descargar Le dan descargar Y se descarga Y ahí va descargando la imagen ¿Ya? Ahora aquí ustedes Pueden utilizar Todas estas imágenes Pueden buscar Hay infinidad De artes Por ejemplo Esta imagen Está en alta calidad Les puede servir Tanto para digital Como para impresión Que pueden utilizar Y en esta parte De acá arriba Ustedes colocan Lo que quieren ¿No? Mamá joven Persona feliz O sea Hay lo que ustedes necesiten En función al contenido Que ustedes quieran crear Entonces ahí ustedes pueden Igual Este filtrar Digamos ¿No? Si quieren que solo Les aparezca fotos Si quieren vectores Si quieren que les aparezcan También plantillas En Photoshop También les puede descargar Mira ahorita Tiene esta opción De videos No sé si Tengo la igual Videos gratuitos Para si lo estoy viendo Pero Parece que sí A ver Ajá Igual tiene videos gratuitos Miren igual Pueden descargar Igual que Miski.com También tiene algunos Videitos Estas que están Con coronitas Son de pago Pero Pueden servir también Entonces esta Es otra herramienta Que ustedes pueden utilizar Para la creación De contenido Ahora también Hay algunos bancos De algunas herramientas Que son especialistas En ciertas cosas Como fotos Y demás Hay esta otra Que se llama Percel Que también es otro Banco de imágenes Que a ustedes Les permite Descargar Las imágenes Pueden utilizarla También Acá hay imágenes En alta calidad Y aquí Al igual que la otra Pueden colocar Lo que ustedes quieran Por ejemplo Una mamá Vamos a ver Si les sale Entonces aquí Pueden colocar Y pueden descargar Las diferentes fotos Si están haciendo Una campaña Para el día De la madre Una mamá En familia Una mamá Con un niño Ya más grande Entonces aquí Ustedes pueden colocar Ya Y encontrar Imágenes Que a ustedes Les parezca Y que se adecúe Más al contenido Que ustedes quieran Personalizar Hasta aquí Tal vez alguna pregunta Con las herramientas Que estamos viendo En este caso Miski.co Prepik Como banco De imágenes De vectores Videos Pexel Que es un banco De imágenes ¿Alguien tiene alguna Pregunta hasta acá? ¿Alguien? No, Liz Está clarísimo Gracias Ya Súper Entonces Hasta aquí Ya vemos Algunas herramientas Les quiero mostrar Hay muchísimas Ahí les estoy dejando Otras herramientas Más en el Power Para cuando ustedes Tenga que crear Seguramente Si les va a interesar Un poquito más Ver qué herramientas Hay Ahora también Hay esta otra herramienta Que se llama StreamYard Que en este caso Alguien ha utilizado StreamYard De los que estamos Aquí en la sala Para hacer transmisiones En diferentes plataformas Por ejemplo Cuando quiero Hacer en vivos Y quiero transmitir Desde Facebook Quiero transmitir En Instagram Quiero transmitir En YouTube Quiero transmitir En LinkedIn Al mismo tiempo El mismo contenido Y no quiero Y no quiero estar Con diferentes celulares En diferentes cámaras O sea Diferentes celulares Grabando todos En una misma escena Pero transmitiendo Desde diferentes Desde diferentes Plataformas Puedo utilizar Esta Que se llama StreamYard Ya Esta es una plataforma Para hacer streaming Y lo que me permite Es tener una sola escena O sea Un solo escenario Un solo programa En este caso Puede ser un live Puede ser No sé Un podcast en vivo Que esté haciendo Puede ser un evento Un workshop Un webinar Lo que ustedes quieran Y quiero distribuirlo A diferentes plataformas En este caso Quiero hacer un en vivo Que aparezca en la página De Facebook De mi empresa Quiero que aparezca También en la página De la persona Con la que estoy Haciendo el en vivo Porque ahí puede ser Que esté haciendo Ese webinar En colaboración Con un proveedor Con un cliente Con un aliado comercial Y quiero que ese en vivo Se transmita En simultáneo En mi página Y en la página De mi cliente Ambos son de Facebook Pero también Quiero que se transmita En mi canal de YouTube Al mismo tiempo Entonces Para no estar Con diferentes Tomas gráficas En este caso Con diferentes celulares O diferentes equipos De cámara Para que transmitan En diferentes canales Puedo ocupar Esta plataforma Y esta plataforma Lo que me permite Es como crear Un mini estudio Un programa Digamos Si ustedes quieren verlo Como de televisión Que me permita Difundirlos a través De todos estos canales Al mismo tiempo Cuando digo canales Me refiero A las redes sociales En las cuales Se pueda transmitir Por ejemplo Linkedin Puedo transmitir En YouTube Puedo transmitir En Facebook La única Creo que no me permite Esta plataforma Es Instagram Ahora Esta plataforma Tiene Este Tiene su versión Gratuita Y tiene su versión De pago Por ejemplo Yo tengo Vinculadas Estas páginas De acá Por ejemplo La anterior Ver La ocupamos Nosotros Para hacer Un evento Sobre facturación Electrónica Y que se transmitió En la página De Facebook Se transmitió En la página De LinkedIn Y se transmitió En la página De YouTube Ahora yo puedo Programar Estos en vivo ¿Cómo me voy? Me voy a la parte De crear Y acá me dice ¿Quieres crear Una transmisión En vivo? ¿Quieres publicar Ya una transmisión Grabada? Muchas veces Cuando hacemos Eventos De transmisiones En vivo Y los participantes Dicen Ay no sé No quiero salir En vivo Porque tengo miedo A equivocarme O porque no quiero Que se vean ciertos Errores Entonces prefiero Grabar la sesión Digámoslo en Zoom Y que después Se distribuya De una manera Se distribuya Por estos canales Digitales Y se haga un lanzamiento Para la transmisión En vivo Se me permite Grabar Un video Subirlo Y después Que la plataforma Lo transmita Como si fuera Un en vivo En tiempo real Entonces eso también Puedo hacer O puedo transmitir Hacer un live Y que se transmita En tiempo real En este caso Yo le voy a colocar Transmitir en vivo Ahorita les voy No sé si les pasé La herramienta Si quieren Pueden ir creándose La cuenta Les va a pedir Que se logueen Con un correo electrónico Que tengan Ese correo electrónico Es importante Porque a ese correo electrónico Les llega un código De autenticación Que quiere decir eso Que si ustedes Están declarando un correo La herramienta Se va a asegurar Que ese correo Realmente sea de ustedes Y cómo lo va a hacer Enviándoles un email Donde dice Este código De stringer Ingresalo Y ustedes De esa forma Agarran el código Lo insertan Y ya van a poder Acceder a toda esta parte Que es de acá ¿Ya? Alguien está accediendo A stringer Para que si quieren Lo hagamos juntos Para que les pueda explicar Algunas de las funciones Si no igual Puedo continuar Desde acá O también Puedo hacerlo Desde cero Para que lo entiendan Cuando ustedes Ingresan a la página Les sale Esta en la página De inicio Donde ustedes Van a entrar A stringer.com Se los voy a volver A pasar Pero yo creo que les pasé En este caso Para las configuraciones De las cuentas Ok Entonces aquí Le va a dar Empecemos En este caso Ustedes Como son nuevos Le pueden dar Empezar Y les va a permitir Loggearse Y le voy a dar Ingresar ¿Ya? Me dice Ok Para iniciar sesión En tu cuenta Te hemos enviado Un código A tu cuenta De correo electrónico Lo mismo A ustedes Les va a llegar Voy a ingresar A mi correo electrónico No sé si estoy compartiendo Todas las pantallas Creo que sí Ok Entonces me dice Que me va a enviar Este código A mi correo electrónico Yo me voy A mi correo Que es con el cual Yo me logueé En esa herramienta Me voy A la bandeja de entrada Y ahorita Me tiene que llegar La notificación Vamos a esperar Que actualice ¿Le damos Uso personal? Sí Pueden darle Uso personal Ok Ahorita Me va a llegar Seguramente Mi código Voy a actualizar Mi correo Y acá me sale Tienes un correo electrónico De Stringer Accedo Y este Es mi código Entonces lo que hago Es agarrar Copiar el código Y insertarlo En la plataforma ¿Ya? Entonces le doy Contrar Pegar Ok Ok Entonces ya Entré Al estudio Esto se llama El estudio De Stringer ¿Ya? Ahora aquí Este Yo puedo crear Las transmisiones Que yo quiera Pero antes de crear La herramienta Te va a pedir Agregar Algunas páginas Que vos querrás Donde vos querés Hacer las transmisiones Entonces se van A ir a destino Y acá ustedes Pueden agregar Las páginas Que ustedes quieran Por ejemplo Acá yo tengo Todas estas páginas Agregadas Ahora por ejemplo Las páginas Que ustedes Tienen que agregar Obviamente Tienen que ser Administradores O editores Para poder agregar Este canal de comunicación Porque si no tienen Acceso a esa página No van a poder Y entonces le dan Agregar destino Y acá te dice Ok ¿Quieres agregar Una página de Facebook? ¿Quieres agregar Un grupo? ¿Quieres transmitir En tu perfil? Porque también Si ustedes quieren Pueden transmitir En su perfil También pueden darle Transmitir desde el perfil Digamos ¿No? En caso de los que No tengan página ¿Quieres transmitir En tu página de LinkedIn O queres transmitir En tu perfil De LinkedIn? ¿Quieres transmitir En este caso En tu canal de YouTube? ¿Quieres transmitir En Twitter? ¿Quieres transmitir En Twitch? O en estas otras herramientas Entonces ahí ustedes Deciden ¿Qué canales Quieren seleccionar? En el caso De la cuenta gratuita Creo que solo Te permite Dos destinos O uno No recuerdo bien En este caso Yo tengo La cuenta de pago Porque si la ocupamos Nosotros para hacer eventos Transmisiones en vivo En este caso Ahora ahí les voy a comentar Algunas diferencias que hay Pero de todas maneras La gratuita Les permite hacer muchas cosas ¿Ya? Yo Para este caso De ejemplo No voy a agregar Ninguna página Porque Ajá Ya agregué varias Entonces Me voy a ir a Transmisiones Y aquí Tengo todas las páginas A las cuales Yo tengo acceso O ya tengo acceso Y están vinculadas A Strings Entonces me voy A crear Y a crear Transmisión en vivo Hasta acá están No sé si Quienes han podido ingresar Igual si quieren me avisan Pueden compartir pantallita Para poder Este Hacer el tema Y la configuración ¿Ya? Entonces primero Agregan Sus canales A través de los cuales Ustedes quieren transmitir Y de ahí Se van a Transmisiones Y ahí ya deciden Crear su transmisión En vivo ¿Ya? En este caso Yo no quiero subir una grabación Sino quiero hacer una transmisión Y acá me dice Ok Selecciona tus páginas De destino A las cuales Se transmitieron O a las cuales Quieres que se muestre Tú en vivo ¿Qué vas a hacer? Entonces yo voy a poner Mi página Para temas de ejemplo Para no usar el de la empresa Voy a colocarle Aquí cualquiera Eh No sé Curso Sobre Gestor Digital Estoy inventando Cualquier nombre X ¿Ya? Aquí Entonces yo coloco El título O colocar una descripción Y acá Vamos a colocarle Cualquier descripción Que ustedes quieran Yo me estoy Estoy colocando Cualquier cosa ¿Ya? Ahora después de que yo Coloco el título De cómo se va a llamar La transmisión en vivo Coloco una descripción De qué se va a tratar Esa transmisión Le doy programar Ahora aquí Yo puedo programar En el caso De que hoy O sea en este momento Yo no vaya a transmitir Si no va a ser mañana Va a ser pasado mañana Creo que hasta Con un mes de anticipación Vos podés programar Y si no querés programar Y querés transmitir ahorita Le das acá Crear transmisión ¿Ya? Pero también Vos podés programar En este caso Yo le voy a dar Programar Para que podamos ver Qué configuraciones más hay Por ejemplo Acá te dice Cuando ustedes van a hacer Un envío Y lo van a dejar programado Esta herramienta Como está vinculado Con su página de Facebook Lo que hace Es crear la transmisión Voy a subir una imagen Cualquiera Aquí por ejemplo Te dice Cuáles son las medidas De la imagen Por si acaso Acá te dice Tu imagen Se mostrará En la publicación De anuncio El tamaño recomendado Es de 1280 píxeles Por 720 píxeles Entonces ustedes Pueden crear una imagen Esta imagen Puede decir El nombre del título Digamos En un curso De gestor digital Y pueden colocar En esa imagen La fecha Pueden colocar El día Y los canales A través de los cuales Se va a transmitir ¿Ya? En este caso Yo le voy a dar Subir imagen No sé si me va a permitir Subir cualquiera Que no tenga la imagen En este caso Es esta Vamos a ver Voy a publicar este A ver Ok Entonces aquí Como la medida Es esta Este cuadrito Que se ve Es lo que Es la medida O es lo que se va a mostrar En la publicación En este caso Yo lo voy a dejar aquí Porque este es un evento Que vamos a hacer Por si acaso Para los que quieran Después les voy a comentar Para los que tengan Emprendimiento O eventos O temas de startup Pueden ir a este mismo Que va a ser Sobre tecnología Y hay un premio ahí Que a través de Amazon Web Service Para Para un premio De 5 mil dólares Creo En algunos servicios Que tienen Pero ahí se los comparto después En este caso Para temas del ejemplo Aquí este Voy a usar esta imagen Y le voy a dar Aplicar ¿Ya? Entonces aquí aparece El nombre del curso Aparece la descripción Este es el arte El cual se va a utilizar Para hacer la publicación En Facebook Que la va a hacer Esta herramienta De manera automática Y voy a colocarle Esta transmisión Va a ser el viernes Y se va a transmitir A las 8 y media De la noche Le doy Crear transmisión Y ahorita Me va a hacer O sea Va a crear la transmisión En mi página Que les voy a mostrar Cómo se ve Y también Voy a poder hacer Algunas personalizaciones En la misma herramienta Ahorita voy a darle Un segundo Para crear Y ok Ya se creó Al parecer Voy a ir a mi página De Facebook Y voy a ver Si ya se hizo La publicación ¿Ya? En este caso Este es mi perfil Ahorita voy a ver Voy a ingresar A mi página Voy a ingresar A mi página Y voy a ver Si se hizo La publicación Por ejemplo Voy a entrar A mi página Es esta Y aquí ya va Aparece Curso de gestor digital Este viernes A las 8 Entonces ya se creó La publicación De manera automática En mi página Este fue el arte Que yo configuré En la herramienta Sale la fecha Y se crea Como un evento ¿Ya? Entonces la herramienta Lo hizo de manera automática Y ya está publicado Y programado Para que se pueda hacer Ese día Ahora ¿Cuáles son los beneficios De esta herramienta? Ahorita vamos a entrar Y vamos a editar Todas las cosas De branding Que me permite Personalizar Esta herramienta O esta Esta herramienta Que vamos a utilizar Para hacer la La distribución De contenido Me voy a estos tres puntitos Y le puedo dar Editar ¿Ok? Voy a darle Entrar al estudio Ahorita va a entrar En este caso Como yo A ustedes les va a salir Activo Activar micrófono Y activar cámara En mi caso no aparece Porque ya estoy haciendo Una transmisión en Zoom Y bueno Hay como cierta interferencia Porque son plataformas Que están Utilizando los mismos recursos ¿Ya? Pero a ustedes les va a aparecer esto Lo importante Es que ustedes puedan Entrar Entonces le dan Entrar sin micrófono Y cámara Y aquí ustedes Pueden personalizar Su estudio Esto es como va a aparecer La transmisión en vivo ¿Ya? Ahora aquí Esta herramienta Me permite hacer muchas cosas Como yo estoy Transmitiendo en vivo Digamos Estoy entrando A este estudio Le doy en este botoncito Transmitir en vivo Se va Una vez que yo le doy Transmitir en vivo Se empieza a difundir Y a transmitir en vivo En YouTube En Facebook Y en todas las plataformas Que yo haya definido Y configurado previamente ¿Ya? Y en esta partecita de acá Donde dice Mariel O donde está mi foto Les va a aparecer Todos los canales En los cuales se está transmitiendo ¿Ya? Ahora aquí Esta plataforma Tiene estas cuatro opciones Que son comentarios Banner Marca Y chat privado En comentarios Me permite aquí tener Una moderación De todos mis canales digitales O sea Para que mi community manager No esté En un celular En YouTube En el otro En Facebook Y en el otro No sé En LinkedIn Esta plataforma Me permite Mostrar todos los comentarios Que están haciendo Las personas Que están viendo Mi en vivo Por ejemplo Si ya estoy transmitiendo En vivo en Facebook Ya estoy transmitiendo En vivo en YouTube Y mi audiencia Está dejando comentarios En ambas plataformas Puedo previsualizarlos Aquí en esta herramienta Por ejemplo Acá dice Stringer Pero diría Por ejemplo Saldría mi foto Saldría mi nombre Y saldría Desde qué canal Está comentando Esa persona Entonces por ejemplo Acá dice Los comentarios De los espectadores En vivo Se muestran en Stringer En este caso Aquí van a salir Todos los comentarios De todas las personas Se hace como una listita Ahora ustedes Para generar Una mayor interacción Pueden responder En este caso Su community manager O la persona Que esté a cargo Del streaming Puede ir respondiéndole A todas las personas A través de acá Le puede decir Hola Bienvenido Al webinar No sé Digamos ¿No? Puede ir colocando Bienvenido Al webinar Entonces ahí Responde Y va a salir Y va a salir Como si yo Mariel Herrera Estoy respondiendo Ahora Como yo Como estrategia Y como community manager Estoy manejando Y monitoreando Esta plataforma Donde aparecen Mis invitados Que pueden ser El gerente comercial El de marketing Puedo ser yo mismo También Puedo hacer Que sea un poquito Más interactiva Esa transmisión Si alguien Me está comentando Algo bonito Digamos Me dice Qué bueno Tu streaming O qué interesante Live Digamos ¿No? Yo puedo agarrar Y mostrar Ese comentario Entonces aquí Sale la foto De la persona Que está comentando Cuál es su nombre Y cuál es el comentario Que te dejó En esa red social Entonces la persona Que está en el en vivo Puede decir Ay Esta persona Un saludo Para tal persona Nos está preguntando Lo siguiente Entonces puede leer El comentario Además hace que Esa persona Que te dejó El comentario Participe Entonces vos Puedes mostrar Los comentarios Independientemente De en qué plataforma Te esté haciendo El comentario Ese espectador Si te está comentando En YouTube Si te está comentando En Facebook O en cualquier canal Ahora Otras cosas Que te permite Personalizar Son temas de banner En este caso El tema de los branding Por ejemplo A veces nosotros Queremos pasar En la transmisión En la misma pantalla No sé si han visto Los programas de televisión Que es mucho más recurrente Donde pasa como slide Abajito Con ubicación Con teléfono O con alguna información Digamos extra Ustedes lo mismo Pueden hacerlo acá Por ejemplo Acá Bienvenidos a la clase Yo puedo mostrar Entonces aquí Aparece un slide Donde ya dice Bienvenidos a la clase Y todos los que están viendo Aparece ese slide Ahora yo puedo configurar Si quiero que sea O sea De esa forma O quiero que sea fijo Y no se mueva Digamos Entonces por ejemplo Acá No quiero que se desplace Entonces aquí Puedo mostrarlo también Y puede aparecer ahí El slide Este que dice Betty Aparece acá Y aparece fijo Entonces puedo personalizar Ciertas cosas Puedo mostrarlo temporalmente Espero que se vea Los primeros cinco minutos Después lo quito Y lo quito Digamos También me permite Configurar temas de branding Por ejemplo Si mi marca Yo sé que los colores Son amarillos En el caso De Tienda Amiga O colocar el código Del amarillo Tengo mi paleta de color O puedo ya hacerlo Como Ahí más o menos Tanteando Lo ideal sería Colocar el código Pueden colocar Y personalizar Que en vez de que salga El slide verde O salga las cosas verdes O el color Que ustedes quieran Será con el color De su marca Entonces aquí Ustedes pueden definir En este caso Yo les voy a pasar Un enlace Para que ustedes Accedan Yo los voy a subir Al estudio Y van a aparecer En el stream Ahí pueden unirse Les va a pedir O sea Van a poder unirse Y me van a aparecer Ustedes aquí En esta partecita De acá abajo Aquí pueden participar Más de una persona Pueden unirse varios No sé quiénes Quieren unirse Para que les muestre Cómo pueden aparecer En pantalla ¿Se entienden hasta ahí Más o menos Cuál es la funcionalidad De la herramienta Para que sirve? Seguramente de a poquito Cuando ustedes Ya vayan hurgándola Entrando Van a poder hacer Más cosas ¿Se entiende chicos? Sí, Lisen Sí, Lisen Pero en relación A lo que sería El práctico Para lo que sería Subir Este La La creación Que hagamos ¿Cómo lo subimos El enlace solamente? Ah, ya Si van a hacer Una transmisión En vivo Por ejemplo Les coloqué Les coloqué En este caso El ejemplo Va a ser El práctico Es sobre El El modelo Del calendario De contenido Que les puse O sea Que escojan Cualquiera De esos contenidos Y recreenlo Por ejemplo Acá La plantilla De contenido A ver Dónde está Calentario Ok Ahorita que Actualice ¿Lo vieron en el Excel? ¿Pudieron verlo en el Excel? ¿Qué les dejé? Sí, Lisen ¿Cómo la plantilla? Ya Espérenme Que aquí no me sale Ok Aquí Hay cuatro contenidos Creo O cinco No recuerdo Ok Hay cuatro Ahora ustedes decidan Cuál de estos Quieren recrearlo Y lo hacen Utilizando Si es un arte Si es una foto Es un video Decidan cuál Y ahí están Las indicaciones Digamos ¿No? Entonces Lo importante Más que crearlo El contenido Es hacerlo O sea Elaborar El arte gráfico En este caso La foto O el video No es necesario Que hagan la publicación En su perfil Ni creen Una página Ni nada Simplemente En No es necesario Que hagan la publicación No es necesario No es necesario Que hagan la publicación 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 Que hagan la publicación No es necesario Que hagan la publicación Hola Tengo la cara de salirse Parece que su internet está mal Gracias por ver el video Ya, ok chicos, se fue mi señal momentáneamente No sé si está claro el práctico Crear un contenido Si quieren pueden recrear uno de los ejemplos que les puse ahí O pueden crear ustedes un arte que ustedes quieran Digámoslo, utilizando la herramienta Yo por facilitarles les di que recreen uno de los contenidos que está en el calendario Que está de ejemplo ahí Pero si ustedes ya tienen un ejemplo que ustedes quieran hacer También pueden hacerlo, no hay problema ¿Se entiende el práctico? Lisen, ¿tenemos que utilizar cualquiera de las herramientas que nos han enseñado? Cualquiera, o sea, pueden utilizar el banco de imágenes de FrickPick para crear un arte Si van a crear un video, pueden descargarse un videito modelo de miski.com Y para crearlo, si van a crear un arte pueden usar Canva, que ahorita lo vamos a ver Y también les voy a explicar ahorita cómo usar en este caso Para los que quieran pueden usarlo desde la computadora o pueden utilizarlo desde su celular Seguramente muchos ya han usado Canva, en este caso Canva, para editar videos No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta Chicos ¿Es con el mismo formato que usted nos mostró, pero poniendo un arte con el ejemplo? Con el ejemplo que está en el calendario Por ejemplo, aquí, a ver Voy a compartir esto ¿Ya? Aquí está el calendario Hay este contenido de valor que dice cómo elaborar Cómo ahorrar energía con los electrodomésticos Ustedes pueden crear un arte para este tema ¿Y cómo pueden hacerlo? Pueden entrar a Canva ¿Ya? Canva es como la opción súper más básica y fácil para hacer y rápida Así que pueden utilizar Ahorita les voy a pasar Canva No sé si han utilizado Me imagino que la mayoría, casi todos utilizamos Pero para los que no Ahí les puedo pasar ¿Ya? Es súper sencillito Es fácil Hay templates En este caso es para Instagram También te dan las opciones de hacer publicaciones para Instagram Para Instagram En este caso, por ejemplo, dice post para Instagram Y ya te da la medida Entonces ya ni siquiera tienes que pensar Cuál es la medida que vas a utilizar Entonces aquí escojan cualquiera Algo que ustedes quieran Y obviamente que vaya con la idea del contenido Así que pueden usar cualquiera Por ejemplo, podemos usar este Ya que tiene amarillito No se ve su pantalla No se ve su pantalla Creo que es mi internet que está un poquito lento Ahora, ¿se ve? ¿Quiénes no han utilizado Canva? Levanten las manitas Yo creo que la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría Ah, ya Giovanni ha utilizado Han utilizado Ok Ok Entonces ustedes ingresan a la herramienta Para los que no Para los que no No han utilizado nunca Les voy a mostrar cómo lo voy a hacer desde cero Ya, porque yo en este caso Igual a veces la uso Muy pocas veces Pero la uso Así que aquí Ingresan al enlace Se van al buscador En este caso El enlace que les pasé Es Canva Le dan Enter Se van al buscador Ahora aquí les va a pedir Loggearse ¿Qué quiere decir loggearse? Quiere decir registrarse Ya, ahora ustedes pueden registrarse Con un correo electrónico Con una cuenta de Facebook O con alguna otra cuenta de Google Que ya tengan vinculada En este caso Para hacerlo mucho más rápido Y ágil Yo siempre me loggeo Con alguna cuenta de Google ¿Ya? Ahora Aquí yo puedo escoger Con cuenta Como en la mayoría Tengo cuentas Entonces voy a escoger cualquiera Voy a escoger esta acá Para poder crearme una cuenta Con ese correo electrónico Esa cuenta Por ejemplo No tenía Canva Yo seleccioné ese correo Para colocarle uso personal Ya igual pueden agregarles otras cosas Pero como ustedes quieran Y aquí le dan Iniciar mi prueba gratuita Siguiente Ay no, no quiero ir Ese pasto acá Ya ok Anual mensual gratis En la parte que dice Iniciar mi prueba gratis Vamos a actualizarlo Ok Le dan actualizar Ya pueden darle aquí En la fechita Pueden darle F5 Entonces ya ingresaron a Canvas En este caso Canvas es una herramienta Que les permite crear Incluso pueden editar Algunos videitos Pueden crear PowerPoint Pueden crear presentaciones Pueden crear artes Para diferentes redes sociales Infografías Todo lo que ustedes quieran Pueden crear en Canvas Canvas es una herramienta Que les va a ayudar A crear Si no saben diseñar En programas Es súper plástica Y además de que Pueden compartirlo También de manera Colaborativa ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy la estrategia digital Puedo hacer un modelo De plantilla Y puedo compartirlo Con mi diseñador Con mi community O con quien yo quiera Para que continúe Con la edición ¿Ya? En este caso Para el ejercicio Ustedes se van a ir a buscar En este caso Como es para Instagram Le da un post Para Instagram Aquí la misma herramienta Le dice Ok Mira Tienes todas estas plantillas Que ya son diseños Reestablecidos Y que vos podés personalizar En este caso Todas las que tienen Coronita O sale aquí de pago Son obviamente Para poder descargarla Van a tener que pagar Y si no pagan Les va a permitir descargar Pero con una marca De agua de Canvas Pero no es la idea Digamos No parece terrible Entonces aquí Pueden ustedes Seleccionar todas estas O cualquier plantilla Que no tenga La campanita de Canvas Y escoger Digamos En este caso Esta por ejemplo No tiene la plantilla de Canvas Pero a ver ¿Cuál es nuestro contenido? Es el ¿Cómo ahorrar energías Con los electrodomésticos? Podemos usar este título O podemos basarnos Acá en los lineamientos Igual ¿Ya? Ahora El tema principal Es cómo ahorrar energías Con electrodomésticos Entonces voy a hacer Ese arte Voy a buscar uno Que me permita Colocar una foto Y colocar un título Mínimamente Entonces Podría ser Este A ver ¿Cuál dicen ustedes? Podría ser este Digamos Una planta de pago A ver otra Esta Ya Personalizar esta plantilla Entonces Me voy a Canvas Y acá me permite Personalizar Por ejemplo Acá En vez de este título Voy a colocar yo uno Que es el título Que está en mi tema Del calendario ¿Cómo ahorrar? No sé qué Y lo puedo colocar Ya Ahora obviamente Ustedes tienen que Tener algunos criterios De diseño ¿No? O sea Esto está muy grande Que está alineado A la izquierda A la derecha Que está sentado Puedo personalizar La tipografía Si yo quiero Siguiente ¿Ya? Puedo personalizar La tipografía Por ejemplo Acá Canva Tiene varias tipografías Puedo colocarle esta O puedo colocar Una más sencilla Aquí también Tengo que ver El alineamiento De branding Dice utilizar La tipografía Que tiene la marca Digamos ¿No? Pero aquí Como es una plantilla Puedo escoger Una que más o menos Sea parecida Puedo seleccionar Esta que no tiene Coronita Y como está muy grande Puedo ir bajándole Un poquito el tamaño En esta parte de aquí Ustedes pueden ir Bajando el tamaño ¿Ya? Entonces ahí Podría ser Que más o menos Se vea Algo ahí Y yo puedo mover El elemento Donde yo quiera ¿Ya? Ahora No sé si esto Tal vez lo ponemos Al medio Vamos a hacerlo Un poquito más chico Porque está Muy Voy a colocarle 20 A ver si se puede Ok Ya está muy Voy a colocarle Un poquito más Creo que ahí Podría ser Ya entonces Puedo crearle esto Ahora aquí también Si ustedes ven Está como que muy juntito El espacio Entre los títulos Se llama interlineado Entonces puedo hacer Que el interlineado Sea un poquito más Digámoslo Que no quede Como que muy apretado Entonces ahí Puedo personalizar Puedo cambiar los colores En este caso Tienda Mías Amarilla Con no sé qué Con azul Que no me recuerdo bien Igual aquí ustedes Pueden Colocar el código Del color Para ser más preciso Y saber cuál es El código de color De su marca Entonces digamos Que es ese Yo lo estoy haciendo Súper rápido Solamente para temas Del ejemplo Pero ahí ustedes Pueden personalizar Como ustedes Lo vean mejor ¿Ya? Ahora como es un título Si lo dejo en delgadito Como que la letra No tiene mucho protagonismo Entonces voy a darle Un poquito más de tamaño Tal vez ahí ¿Ya? Ahora Como aquí está azul No combina Con ese amarillo Así que voy a colocarle Este de acá Entonces lo vamos a dejar así Y ese Esa Esa es la tarea Crear eso ¿Ya? Ahora por ejemplo Esta imagen Dice electrodomésticos Ahora yo puedo buscar aquí Algunas imágenes Si es que hay Y si no También puedo subir imágenes ¿Ya? Hay una herramienta Que yo les mostré Que se llama FreePick Pueden ir a FreePick Y Descargarse una heladera ¿Ya? O electrodomésticos Digamos ¿No? Para colocar en el arte Electrodomésticos Y de ahí la pueden subir Entonces No se puede hacer Usando electrodomésticos O algo así Para que sea más interesante No parece una persona Que está haciendo O bien Por ejemplo puede ser esta chica Ya Bueno ahora no vamos a A escoger mucho Por temas de tiempo Vamos a Solamente quiero que aprendan Cómo pueden descargar Y subir a la otra plataforma ¿Está viendo el cambio de imagen Que estoy haciendo? Es decir De FreePick a Canva Y de Canva FreePick Sí, Lisan Se ve Ya Ok Entonces en este caso Ya le di descargar imagen Me fui a FreePick Que fue la herramienta Que es un banco Donde tengo varias imágenes Le coloqué en el buscador Electrodomésticos Aquí puedo colocar la idea Que tengo Quiero que en el arte Aparezca una persona Que esté usando electrodomésticos O puedo colocar una persona Que esté preocupada Por ahorrar energía No sé Y depende de la creatividad Que ustedes En este caso Yo seleccioné esta imagen ¿Por qué? Porque no tiene coronita Y es una persona Que está usando Y ya Me parece Bonita Ya por ahí a ustedes Les va a parecer más bonita Otras imágenes Pueden hacerlo No hay problema Ok Ya fui a FreePick Busqué la imagen que quiero Ahora quiero subirla a Canva Ya Entonces Me voy a Canva Me voy a mi plantilla Que estaba utilizando En este caso ¿Dónde está mi plantilla? Ya Hasta acá Voy a cerrar todas estas Para que Para que no me sigan Ya Ok Ahora aquí en esta parte de Canva Hay una parte que dice Subidos Entonces ahí yo puedo subir Imágenes o archivo Puedo subir imágenes Videos o audio Yo le voy a colocar Subir archivo ¿Ya? Y voy a subir la imagen Que escogí Que descargué De FreePick Entonces ahorita Me va a salir a mí Cargando Ok Ya cargó mi imagen Ahora yo la voy a arrastrar Y quiero que aparezca aquí Donde está este diseño ¿Ya? Entonces ahí ya aparece Mi electrodoméstico Y si quiero puedo mover Quiero que aparezca Electrodoméstico Quiero que aparezca la chica Un poquito más ahí Que aparezca aunque sea así ¿Ya? Entonces ahí ya tengo La imagen personalizada Con el contenido que quiero Ya tengo el título Y esto acá no me sirve Así que lo voy a eliminar Esto también no me sirve Lo voy a eliminar Ahora también yo puedo La plataforma Me permite Agregar algunos elementos decorativos Por ejemplo Acá en elementos Yo puedo Puedo colocarle algunas líneas Puedo colocarle sticker Puedo colocarle cualquier elemento decorativo Que yo quiera Digamos ¿No? Por ahí quiero colocarle esto Quiero que esté por ahí Digamos ¿No? Entonces le puedo colocar esas líneas Y puedo cambiarle de color también A las líneas Por ahí no quiero que sea negro Quiero que sea beige O quiero que sea blanco Entonces ya puedo ir personalizando ¿Ya? Puedo ir cambiando esos colores En este caso No hay el blanco que yo quiero Este de acá Para que se vea un poquito más Entonces aquí puedo coger Varias, varias cosas Por ahí quiero también Agregarle más imágenes No solamente quiero que tenga esta Entonces Aquí dice marcos Puedo agregar más imágenes Todo esto que aparecen así Para agregar Son opciones que le dan a ustedes Para agregar más imágenes En este caso Digamos Voy a ocupar la misma imagen Y que aparezca ahí Para ahí ustedes si quieren Pueden colocar más cosas ¿Ya? Y esa es la herramienta Que ustedes van a utilizar Para crear sus artes Una vez que ya lo tengan Le dan compartido Y le van a dar descargar Y aquí les da a ustedes Formatos para descargar Pueden descargar en JPG En PNG En PDF En este caso Cuando son artesitos Para Instagram Sobre todo Pueden descargarlo en PNG Que significa Formatos de alta calidad Y adicionalmente También se utiliza El formato de PNG Para decir Que son imágenes Que no tienen fondo Ya hay unas que son Con fondo transparente Esas también son imágenes En PNG Pero también cuando guardas Un archivo En formato PNG También quiere decir Que es un archivo Que está en alta calidad ¿Ya? Ahora le van a dar Descargar Y les va a descargar La publicación Entonces ya está El arte De su calendario El contenido Ya está hecho Y pueden hacerlo Con CAMP ¿Hasta ahí Tienen alguna pregunta? Le hice una consulta ¿De dónde sacó Esa imagen? Por favor Puede ser que esa parte Lo repita O sea La imagen de la microondas Nada más Ya, claro Por ejemplo En este caso Canva Tiene sus propios Elementos O archivos Pero normalmente No van a encontrar Muchas cosas Y algunas cosas Que van a encontrar Son de pago Pero les mostré Anteriormente Que existe FreePick Y en FreePick Hay altísimas imágenes En alta calidad Que muchas veces Pueden encontrarlas En Canva Y que van a ser De pago En FreePick La pueden encontrar De una manera gratuita Entonces Ingresan A FreePick Que es esta de acá Tienen que registrar También obviamente Y pueden acceder A la plataforma Que es esta de acá Y ahí pueden buscar Yo voy a cerrar sesión Para que puedan ver Desde el comienzo Cómo loguearse Ya En este caso Acá les va a salir Esta opción Si ustedes ingresan Esta es la página Desde cero No sé si les pasé bien El enlace Creo que sí Sí Está bien Ya Entonces ahí ustedes Si ustedes ya tienen cuenta Le dan iniciar sesión Si ustedes no tienen cuenta Le dan registrarse Ahora ustedes Le van a dar registrarse Y al igual que Canva Le va a pedir Registrarse con un correo electrónico Registrarse con una cuenta De Facebook O con alguna cuenta De Gmail En la cual ustedes Ya hayan iniciado sesión En mi caso Yo tengo una cuenta Con este correo Que es MRERA Arroba Digicel Pero para casos del ejemplo Yo les voy a mostrar Otra cuenta Ya Que no tiene Que no está vinculada Todavía a FreePick Voy a usar este correo Que usa mi equipo Y le voy a dar confirmar Ya Entonces ya Me estoy logueando Con ese correo electrónico Y aquí ya me sale Entonces aquí me dice Ok ¿Para qué quieres ocupar camas? Yo les voy a colocar Soy estudiante Ya O soy enseñador Lo que ustedes quieran No hay problema En este caso Le pueden colocar autónomos Finalizar ¿Ya? Ahora aquí En este buscador Ustedes pueden colocar El tipo de imagen Que ustedes quieran Y en función A qué van a buscar El tipo de imagen En función al contenido Que ustedes quieren crear Si están hablando De heladeras De cómo mostrar Digamos O cómo las personas Pueden ahorrar energía En sus electrodomésticos Por ahí van a Para colocar una imagen De heladeras Electrodomésticos O no sé No van a publicar Una foto de un auto No tienen nada que ver Con el contenido Entonces ahí ya ponen Si quieren Electrodomésticos Entonces la plataforma Les va a dar Muchas sugerencias De electrodomésticos Todas las que están Sin esta coronita Son imágenes Que ustedes pueden usar De manera gratuita Y todas las que están Con coronita Para poder descargarla Van a tener que pagar Pero hay altísimo Contenido gratuito Ahora en este caso Yo le coloqué Electrodomésticos De una manera Muy genérica Pero puedo colocarle Tal vez si quiero Humanizar un poquito Mi arte Puedo colocarle Personas Utilizando Electrodomésticos Digamos O puedo colocarle Mujer Mamá No sé A quien vaya Dirigida A su publicación En este caso Estoy diciendo Súper genérica Y ahí les va a dar Algunas opciones Utilizando Y aquí me sale Algunas cositas Vamos a buscar Algunas cosas Por ejemplo aquí Esta imagen Entonces esta imagen A mí me parece Interesante Digamos No para el arte Que yo quiero probar O que quiero hacer Entonces ya tengo Esta imagen Y lo que hago Es descargar Le doy Descargar imagen Cargar gratuita Entonces ahorita Se va a descargar La imagen Y ya se descargó ¿Pueden ver La imagen Que se descargó? Sí, Lisa Ok Entonces ya se descargó La imagen Ahora me voy a Canvas Porque esta herramienta Se llama FreePick Vuelvo a Canvas Y me voy a la opción En el menú En el lado izquierdo Hay una opción Que dice subidos Entonces me voy A la opción De subidos Y selecciono Y se me van a aparecer Estas opciones Le voy a dar Subir archivo Entonces voy a subir archivo Y acá está la imagen Que me acabo de descargar De FreePick El banco de imágenes Videos y vectores Que ustedes pueden utilizar Para contener Para poder descargar Este material ¿Ya? Entonces este fue El que yo seleccioné Le doy a abrir Y esta se va a subir A la plataforma Entonces ahorita Aquí si se dan cuenta Está subiendo Entonces cuando termine Ya puedo subirlo Incluso ahorita Ya lo puedo jalar Ok Entonces ya subí Mi imagen Ahorita está acá Te voy a dar Esto a eliminar Un ratito Ok Ya está acá Mi imagen Y quiero que aparezca En esta parte de acá Digamos Entonces lo que yo hago Es arrastrarla Y la coloco ahí Entonces ya está Ahora si quiero personalizar O sea si quiero Que no se vea el chico O no se vea la chica Digamos Entonces le doy doble clic Y la muevo un poquito Porque quiero que aparezca En primer plano El que está utilizando El electrodoméstico Entonces de esa manera Yo puedo subir También contenido Puedo subir fotos Ya de otra Plataforma externa Pero para diseñar Utilizo Canva Ahora Canva También tiene más opciones Tiene más elementos Igual tiene fotos Creo Tiene fotos igual Pero no son tan buenas Bueno no se vea Cierto que no uso Pero por ejemplo Acá te sale heladera Te sale esto Pero estas son de pago 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 Entonces Puedes usar Un banco externo Y después subirlo Y utilizarlo Digámoslo Para no pagar ¿Se entendió? Ok Entonces hasta ahí De esa manera Con esas dos herramientas Pueden crear artes También pueden crear videos Creo que hay la opción De crear videitos También en Canva Si se van a inicios A ver Vamos a colocarle Un video para Instagram Entonces aquí hay algunos Seguramente van a ver Algunos videitos Por ahí Por ejemplo Hay este video Entonces yo Este es de pago En este caso Pero puedo seleccionar Alguno gratuito Este por ejemplo Es gratuito Entonces puedo darle Personalizar plantillo Ahora en este caso Ya no necesito Ya no necesito Este video Porque estoy hablando De heladeras Como que este video No tiene nada que ver Con heladeras Pero igual puedo ir Creo que había una opción Que decía videos Y puedo usar Electrodomésticos También Y buscar uno Que diga Electrodomésticos Y ver videos ahí A ver si hay alguno Que más o menos Me pueda servir Y ahí ya puedo Buscar Digamos En estas otras Plataformas externas Y la otra herramienta Que les di Es miski.com También tendríamos Que ver Si es que no hay Algún video Que también ahí Me pueda servir Y después lo pueda subir A Canva Digamos En este caso Video Vamos a ver Lifetime A ver si hay algo En este caso House A ver Vamos a ver De casa Tal vez hay algo Que me pueda servir Alguien haciéndose Un café También me puede servir Como electrodoméstico Y pueden buscar Diferentes No a ver Donde más Puede ser Alguna otra cosa Que me sigo Familia ahora Ok Entonces aquí Tal vez si buscan Familia Puede aparecer Algo En el que está Haciendo un café O está haciendo algo Compartiendo Entonces aquí Bueno hay algunos Videotos que ustedes Pueden usar Creo que había Otro contenido más Que tal vez nos pueda servir Descuentos Algo que diga video Y descuento En productos De línea blanca En este caso Electrodoméstico Ok Pero pueden utilizar Esas plataformas Para buscar Algunos videitos Que tengan que ver Con su producto Y en caso contrario Ustedes mismos Pueden grabar En este caso Productos De sus electrodomésticos No pueden hacer Un videito Grabar Y después subirlo A Canva Y después De sus electrodomésticos Y después De sus electrodomésticos el vídeo y se les va a descargar. En este caso es de mickey.com y de igual manera como subieron su imagen pueden subir el vídeo. Se van a Canvas, a la opción de subido, subir archivos y pueden subir el vídeo. En este caso este era un vídeo que estaba de pago pero igual lo pueden, pueden buscar algunos que sean gratuitos. Y si ese vídeo no va pueden buscar en plataformas externas. En este caso yo quiero que este vídeo aparezca acá. Entonces aquí lo que aparece este vídeo y puedo colocar ese vídeo que coloque una plataforma externa. Entonces ahí. Ya está. Entonces ya está el vídeo que yo coloque de una plataforma externa. Entonces en Canvas pueden hacer vídeos, pueden hacer artes, pueden hacer varias cosas. Y si no encuentran los elementos o los recursos en esta plataforma, pueden irse a estas otras externas para descargar vídeos. En este caso mickey.com para descargar vídeos. Freepeek para descargar imágenes y de ahí subirlas a Canvas y personalizar como ustedes quieran. Entonces esas son las imágenes que ustedes, las herramientas que pueden utilizar. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta de cómo crear el contenido? Lizen, ¿Puedes mandar esa herramienta donde sacó del vídeo, por favor? Sí, claro. Esta otra que es mickey.co. Ah Lizen, ¿Y dónde está, donde dice foto, vídeo? ¿Hay que colocar ahí mismo lo que estamos haciendo? O sea, la imagen o el vídeo. Sí, sí. Ahí mismo pueden colocarlo y ahí se descarga después. Que le dan compartir y descargar. Ahora también hay otras herramientas para crear contenido. También hay una nueva que es de Microsoft con inteligencia artificial, que también esa les permite crear contenido. Cuando, digamos, no te dicen, elabórame un arte donde aparezca una persona y le dan ciertas indicaciones y les crea de manera automática un arte. Ahora tienen que personalizar ciertos parámetros. Esta es otra también que les permite crear. Es igual que Canvas. Se llama Creelo. Les voy a pasar ahorita el enlace. Ahora, para crear vídeos, una que yo uso y que casi ahí hago mis TikTok o hago algunos Reels o hago algunas historias, uso CapCap para editar. Me parece muy buena. Se las voy a pasar ahorita. Y también utilizo aquí estas otras herramientas para editar. Por ejemplo, se las voy a pasar ahorita al grupo. Cuando son fotografías y a veces quiero editarlas rápido, me gusta usar Lightroom en aplicación. En este caso, estas son las que yo utilizo. Snapseed también me gusta para editar porque hay algunas cosas que quiero borrar. Utilizo Lightroom, CapCap para editar vídeos, pero se las estoy pasando. Fizcard también me gusta porque hay algunas cositas ahí interesantes que se pueden hacer. Y yo también puedo utilizar. Esas son para editar y crear videos o crear este arte. En este caso, CapCap yo la utilizo para editar vídeos. Ya desde el celular es muy buena. Normalmente, por ejemplo, hice algunos videos para una tienda de ropa para un lanzamiento. Y me super gustó. Utilizo algunos videos de miski.co que salieron bien. Les voy a pasar a ver el video que hice ahí. Obviamente que algunas cosas del diseño y el título y las letras las hice en Photoshop y después las puse en PNG. Pero ustedes pueden hacer varias cositas para editar. Ahora, también otra herramienta que les puede ayudar mucho para la creación de contenido. Hay una herramienta que es para eliminar fondos que igual les puede ayudar. A veces queremos eliminar y no sabemos editar o hacer el tema con Photoshop. Podemos quitar el fondo, ¿no? Hay esta herramienta que les permite quitarle el fondo a las imágenes. A veces cuando queremos que solo aparezca el producto, lo pueden utilizar. La de CapCap es muy buena. Ahí pueden hasta trabajar con plantillas en fondo verde y personalizar ciertas cosas. Pueden agregar, hacer énfasis, reducir la velocidad. Hay otras cositas interesantes que se pueden hacer en Cap. Para edición, pues, está rápida, ¿no? Obviamente que si ya van a hacer un spot publicitario, ya no lo van a hacer en CapCap. Pero para las redes sociales funciona. Le he echado por ahí, creo, mi contenido. Esto haría algo igual. Se los voy a compartir en algún momento. Lo importante es saber escoger un buen video que esté en el formato, que transmita lo que ustedes quieren publicar. Una buena música sin copyright. Y tratar de configurar su video con el ritmo de la música para que cuando hagan cambio de imágenes, vayan a la velocidad del ritmo y tengan esas características para que se vea un video bien, digamos, ¿no? Y llamen un poquito más la atención. Ok. Entonces, esas son ahí algunas de las herramientas. Hay más herramientas igual que Canvas. Hay otras que les quiero mostrar en un ratito más, que es una de Microsoft para crear diseño. No creo que se llama. Microsoft Designer. Esta herramienta igual es con inteligencia artificial, que ustedes también la pueden ocupar. Y ustedes le dicen, por ejemplo, cómo quieren crear su contenido. Creo que tienen que tener una cuenta. Yo no creo si estoy registrado ahorita. Sí. Ya tienen que tener una cuenta en Microsoft, en este caso en Outlook, para poder registrarse. Y aquí ustedes pueden generar su idea. Les pueden decir, una publicación en Instagram sobre lanzamiento de mi primer producto de abrir. Y, no sé, en este caso pueden colocar, exigiendo el ejemplo, pueden colocarle una publicación para Instagram que hable, que haga referencia, ¿no? Haga referencia a cómo nos habla energía de los electrodomésticos. Ahora, aquí le puedo dar generar imagen. Y aquí ya me va dando algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, aquí ustedes pueden probar algunas ideas, prueba con algún ejemplo. Dale a ver este. Ya les va a crear algún ejemplo. En este caso, yo subí una imagen cualquiera, pero igual pueden usar esta herramienta para personalizar lo que ustedes quieran. Igual pueden subir sus medios, pueden tener las plantillas que ustedes quieran hacer, ¿no? Pueden personalizar, igual lo pueden descargar. Entonces, esta igual es otra herramienta que igual les permite hacer y crear contenido. Ahí se las puse de Microsoft para que la puedan utilizar. Esta EXA, esta CRELO, esta Canvas. Entonces, hay diferentes herramientas que ahí pueden utilizar para crear su contenido. Igual para la edición de video también pueden usar CapCap. Se las voy a compartir acá de una manera rápida para que vean, en este caso, cómo... Ah, ya. La cuarta herramienta se llama Snapseed. Les voy a pasar ahorita sin captura, ¿ya? Ahora, también a veces queremos descargar algunos temas de Instagram, algunas historias que nos permiten descargar o ciertas fotos. También ahí pueden utilizar ciertos plugins para poder descargarse ejemplos y cantillas que se las voy a pasar. Por ejemplo, esta herramienta igual es buena. A veces queremos descargar algunas ideas de Instagram y no las queremos tener simplemente guardadas. Pueden usar esta extensión, o sea, para descargar. Les voy a pasar el nombre. En este caso, por ejemplo, quiero entrar a una página cualquiera que no tengo acceso. Voy a darle Disma, digamos. Entonces, yo quiero descargar este contenido, quiero descargar algunas cosas, me voy a esta extensión y lo que hace es descargarme todo el contenido de esa página. Entonces, yo le puedo decir seleccionar todo y me lo descargue en un WinRAR o solamente seleccionar esta imagen. O solo esta, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero descargar esta imagen. Le doy Descargar y ya se me descarga. Entonces, esa es una extensión que a veces me permite descargarme algunas ideas de Instagram porque por sí solo la plataforma no da la opción de descargar imágenes. Sino que con esa extensión vos podés descargar todo el contenido si querés de una página y guardarlo. Se puede descargar en un zip o podés simplemente seleccionar las que vos querrás. Otra extensión. Ya les voy a pasar el nombre. Descargador de imágenes, señor. Bien, ¿ya? Ahorita lo vamos a buscar. Este se llama Descargador de imágenes. Lo pueden buscar igual en la Place, en este caso en la tienda de Google para poder comprar. Este es su ID. O sea, pueden buscarlo también. Por ejemplo, todas las extensiones tienen un código y pueden buscarlas por ese código de ID que tienen para poder descargar. Eso, entonces hay todas esas herramientas. Esta es la de CapCup, es la opción que es muy buena para editar videos para que puedan utilizarlo. No sé si hasta aquí tal vez hay alguna pregunta que quieran hacer sobre algo. No sé lo que hemos visto. Creo que no hay algunas dudas. Bueno, creo que no hay mucho que hacer más que crear el contenido, usar las herramientas y las diferentes plataformas que hay, como banco de videos, banco de imágenes, sonidos, y después crearlos en las herramientas que les pasé, como Canva, Creelo, pueden utilizar en este caso de Microsoft Designer, pueden utilizar Creelo, pueden utilizar para editar videos, igual pueden utilizar Canva que les permite, y pueden usar CapCup para la edición de sus videos. Creo que hasta ahí estamos con el tema del contenido. No sé si quieren alguna preguntita sobre algo, antes de pasar a lo del sitio web. ¿Quieren un break? Sí, por favor. Por favor. Hombre, ya nos vamos, ya nos vamos. Ya, ya va a acabar el módulo, chicos. Está bien, entonces, ahorita volvemos en cinco minutos. Y antes, no nos va a alcanzar el tiempo para terminar. Vamos a ver sitio web, se va a conectar una persona, que es Javier, que va a estar en vez de la ingeniera Karen. Él es desarrollador de sitios web, y es parte de la comunidad de Google Developer Group Santa Cruz, y nos va a comentar un poquito de la experiencia. En este caso, él es ingeniero en sistemas, nos va a explicar cuáles son los puntos básicos para tener un sitio web. Pero, este, no para que ustedes hagan un sitio web, sino para que conozcan qué es un hosting, qué es un dominio, el template, dónde comprarlo, cómo comprarlo, cuáles son los precios, los diferentes tipos de hosting que existen, qué tipo de hosting deben utilizar cuando van a hacer un e-commerce, tal vez no es el mismo requerimiento, si van a tener una página de negocio. Entonces, hay algunos términos ahí, un poquito generales, para que tengan el conocimiento de cómo iniciar con un sitio web. Voy a hablar con él, para que se conecte, y mientras se conecta, si no se conecta, vamos a ir avanzando con las consultas que tengamos, con respecto al práctico, en lo que volvemos, ya, volvemos a las 9 y 30, y si no se conecta Javier, vamos a empezar con las preguntas hasta que se conecte, ya, con las dudas que tengan del práctico, en este caso del cuestionario. Ya chicos, volvemos un ratito más. Gracias. 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 Buenas noches. Bueno, ya está Javier en sala. Javier es ingeniero del sistema. Es parte de la comunidad de Google Developer Group Santa Cruz. Una comunidad que se dedica al desarrollo de tecnología, no solamente de sitio web, sino también de plataformas, servicios, herramientas. Javier tiene una amplia. Javier tiene una amplia experiencia en desarrollo de tienda de e-commerce, de páginas web, de aplicaciones, de sistemas. Entonces nos va a estar compartiendo un poquito. Ya le comenté que nosotros no somos ingenieros en sistemas, sino somos ingenieros comerciales. Pero nos va a explicar cuáles son los pasos iniciales para iniciar con un sitio web en este caso. ¿Ya? Javier está por ahí. Creo que está listo. Le voy a dar permiso para que pueda compartir la pantalla. Ya está habilitado. Ella se va con esta parte que se perdió su señal. Estarás equipabilita. No, 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 no hay gens. Lo que Dame tienen siempre. Declaro, todo lo que está chato. Por lo que te tiramos sundultawilo. Gracias. Ok, ya está, Salo. Javi, ¿me puede escuchar? Sí, Lise. Ya, perfecto. Creo que enseguida se va a conectar el IGE y ya está en la sala. Bueno, enseguida va a compartir su pantalita y vamos a ver algunos temas importantes con respecto a cómo iniciar con nuestro sitio web. Yo les voy a ir subiendo las herramientas en este momento al plátano para resumírselas en una sola pestañita para que las tengan, para que puedan crear su contenido. Y una vez Ingeniero Javier nos termine de explicar los conceptos básicos para iniciar un sitio web, vamos a revisar todas las consultas que tengan con respecto al cuestionario del examen. Bien, bienvenido Javi, gracias por acompañarnos en esta clase. Estamos ahorita con los estudiantes del CEPEC. Estamos por graduar en su último semestre. Así que, nada, son de formación ingenieros comerciales, así que están obviamente motivados por aprender cómo iniciar su sitio web. No son de la carrera de Ingeniería en Sistemas, pero sí tienen un conocimiento previo que necesitan algunas herramientas digitales para empezar a utilizarla dentro de sus organizaciones o emprendimiento. Bueno, Mariel, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, y básicamente vamos a tratar de despejar todas las dudas que tengan respecto a cómo iniciar en este mundo de tener una página web y cómo administrarla sobre todo. Bien, hoy día vamos a hablar sobre la creación de sitios web. Y algunas herramientas, ¿ya? Perdón. Perdón, van a disculpar ustedes. Entonces, básicamente... Bueno, básicamente tenemos que tener en claro hacia dónde queremos llegar cuando pensamos en el desarrollo de un sitio web, ¿no? Y son dos pasos importantes acá. Uno es el tema de saber si lo que hay en el mercado nos abastece para ver lo que nosotros vamos a desarrollar o tenemos que hacer un desarrollo propio. Y eso implica un gasto adicional en desarrollador, en temas de mantenimiento y sobre todo el tema de agarrar una persona que nos acompañe en todo el proceso de desarrollo de la página y nos puede dar un soporte adicional en caso de actualizaciones, en caso de mantenimiento y cosas adicionales. Vamos a ver... ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. 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 Bien. ¿Qué es lo que tenemos que saber antes de iniciar un proyecto? Tenemos que dimensionar bien nuestro proyecto, ¿ya? Nosotros, si queremos tener una página web, tenemos que saber qué cosas van a mostrarse en esta página web, qué detalles necesitamos mostrar como información inicial y como información ya sea de productos o servicios que nosotros ofrecemos, ¿ya? Si nosotros vamos a ofrecer productos, ya estamos hablando de que podemos, aparte de gestionar toda nuestra información corporativa o nuestra información como emprendedores, podemos gestionar adicionalmente productos o servicios y podemos hacer ventas en línea, ¿no? Ya sea de algún contenido, algún libro o directamente servicios personales que nosotros podemos brindar, ¿ya? Entonces, aquí entramos ya en un tema de saber quién nos va a ayudar con el presupuesto que nosotros tenemos. Si bien nosotros manejaríamos ya un tema económico, tenemos que ver la persona o el equipo que se adecue a nuestro presupuesto y, obviamente, como les decía hace un momento, que ese presupuesto nos alcance tanto para el desarrollo como el acompañamiento hasta la puesta en producción, ¿no? Bueno, muchas veces nosotros pensamos de que nos orientamos a buscar a alguien afuera porque sabemos que el de afuera vende mejor los servicios o crea mejores cosas y nos olvidamos de que probablemente acá internamente tenemos profesionales que hacen un buen trabajo. Entonces, entonces, tenemos que sopesar qué es lo que necesitamos, a qué público lo vamos a vender y, sobre todo, el soporte que vamos a tener que lo tengamos a mano, ¿ya? Sucede mucho de que traemos un equipo de afuera que nos desarrolle o contratamos a alguien en el otro lado del mundo y cuando nosotros queremos hacer algún cambio, tenemos que esperar a que ellos estén despiertos para poder hacer ese cambio, ¿no? O para que se pueda hacer el trabajo y una vez nosotros aprobamos el cambio recién ellos al otro día, estamos hablando de tres, cuatro días, en un proceso que puede durar media hora, una hora, ¿no? Entonces, todos esos temitas tenemos que ir viendo, ¿no? En cuanto a funcionalidades que nosotros vayamos a tener, es el costo que vamos a incurrir o el gasto en el que vamos a incurrir en nuestro sitio. La funcionalidad es más sencilla, puede ser una venta en línea, por ejemplo, que es algo común, ¿ya? Tengo mi catálogo y no necesariamente puedo vender, sino que directamente tengo mi catálogo y hago venta física, ¿ya? Tengo un lugar físico donde muestro mi producto y todo el mundo viene a comprarme ahí. Y la página solo la tengo como una referencia de los productos que yo vendo y su precio. Incluso, si es un catálogo, puedo no ponerle precio directamente, ¿no? Entonces, ahí ya vamos viendo qué cosas me pueden incluir en el producto que yo necesito como un sitio web. Entonces, cosas importantes que debemos saber. ¿Qué es un dominio? ¿Qué es un hosting? ¿Qué es un gestor de contenido? Lo primero, si nosotros queremos tener presencia en internet, tenemos que tener el nombre de nuestra empresa asociado a una página web. ¿Qué significa? El nombre de dominio es, por decir, miempresa.com, ¿ya? Y ese nombre va a estar asociado a toda mi empresa, a todos mis rubros, todo lo que yo hago, ¿ya? El hosting, en cambio, es el lugar donde yo almaceno toda la información. Es como decir, tengo mi computadora, aquí guardo mi información y esa computadora tiene un nombre. Y yo accedo a toda la información que hay en esa computadora a través de este nombre, ¿ya? Y cuando hablamos de gestores de contenido, ya es una aplicación hecha para poder desarrollar una página web sin necesidad de tener conocimientos avanzados en el desarrollo de páginas web. Entonces, asociando las cosas, el dominio es mi presencia en internet por el cual todo mundo me va a encontrar. Entran a Google y van a decir, miempresa.com y me encuentran a través de eso. Entonces, todo lo que ese dominio muestre en internet va a estar alojado en el host, que es una carpeta o un servidor o una computadora que está en internet y disponible para todos los recursos que yo necesito. Estos recursos de lo que estamos hablando son la plataforma web, o sea, la plataforma que va a ser toda la estructura de mi página, imágenes, videos, todo lo que yo vaya subiendo a internet. Entonces, asociado a esto, puedo tener en el hosting, correo electrónico y otros servicios adicionales que el hosting me brinda, ¿ya? Entonces, pasando ya al tema de los gestores de contenido, ya viene a ser la página web que me desarrollé o un administrador de contenido que me gestiona toda la información que yo tengo. Entonces, vamos aquí a ordenar un poco las ideas. Hay páginas que yo hago y que ustedes han de haber escuchado por ahí, HTML, ¿ya? HTML es una estructura simple de información estática, ¿ya? Información que se va a ir viendo como yo la creo. Es como decir, agarro Word, le digo que se guarde como página HTML y todo el formato que yo hago en Word, exactamente igual se va a ver en internet. Ahora, si yo paso de ese punto a un administrador de contenido, y aquí ya vamos a hablar de plataformas como WordPress, Yomla, Drupal, Mambo, en su momento eran de las más utilizadas, ya son estructuras armadas que me permiten crear páginas, blogs, tiendas virtuales y a estas tiendas virtuales asociarles medios de pago y otras cosas adicionales, por decir, para poder implementar en el camino una página web que me permita vender en línea, ¿ya? Entonces, son plataformas ya estructuradas que me ahorran tiempo y sobre todo dinero, ¿no? En el caso de que si yo lo hago, tengo el conocimiento y me empiezo a desarrollar la página, sé que lo voy a lograr en algún momento, voy a tener ya toda la estructura armada y voy a decir, bien, logré hacer mi página web. Pero si no tengo el conocimiento de saber qué plataforma utilizar, ahí sí tengo que incurrir en un gasto que debería estar incluido en el presupuesto que ya teníamos antes para poder decir, todo esto es mi página web y me costó tanto, ¿ya? Entonces, vamos a ir aquí a detalle. Cosas importantes que debemos saber. ¿Qué es o qué se entiende por www? Esta sigla es básicamente el acrónimo de World Wide Web, ¿ya? Ustedes siempre van a ver en algunos dominios o en algunas páginas web, siempre está el protocolo que viene a ser el HTTPS o el HTTP, que básicamente es un protocolo de transferencia de texto, ¿ya? Y hay el protocolo de transferencia de texto plano y el protocolo de transferencia de texto seguro, ¿ya? El primero es el que veníamos utilizando hasta hace unos años atrás, HTTP, y que ahora con todo lo que ha venido cambiando este mundo, podemos hablar de hace unos cinco a ocho años atrás, ya obligan a todos los sitios web, y sobre todo los navegadores son los que obligan a esto, a que todos tengan un certificado de seguridad, y ahí aparece ya este nombre, ¿no? El SSL, Security Software Client, ¿ya? Entonces, ese certificado viene asociado al protocolo HTTPS y a un puerto de comunicación que ya no es el puerto común por el que mi página web se muestra. Eso lo vamos a entender un poquito cuando hablemos de los servidores, ¿ya? Entonces, básicamente, el HTTP es un protocolo y el WWW vendría a ser la ruta donde está alojada mi página. Y ahora, aquí, un pequeño detalle de cómo sería la estructura de una URL o de un nombre de dominio completo para llegar a un lugar específico, ¿ya? URL, Uniform Resource Locator, es un localizador de recursos, más que todo, ¿ya? Entonces, si vemos acá, HTTP, 2. barra, barra, www.tudominio.com Ese vendría a ser el dominio principal. Y aquí abajito en la estructura ya tenemos que el protocolo es el HTTPS, lo que veníamos hablando. 2. barra, barra, significa que hasta ahí tengo el protocolo. Y luego tengo blog.superadmin.es Y aquí tenemos una frase separada por dos puntos, ¿no? Entonces, el blog vendría a ser un subdominio del dominio superadmin. Y el punto es viene a ser una extensión. Entonces, cuando hablamos de un dominio, superadmin.es, pero también el punto es viene a ser una extensión del dominio, ¿no? ¿Con qué lo encuentro? Porque, ¿qué pasa si yo pongo superadmin.com, por ejemplo? Y pongo esta ruta que hay acá. Mi navegador no lo va a encontrar en la ruta o el lugar donde quiero ir, la página. ¿Ya? Entonces, lo que sigue después del punto es, puede ser una subcarpeta, puede ser la página en directo, ya del recurso al que quiero acceder, o directamente un parámetro, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos una subparpeta y tenemos la página que es accedida a través de un parámetro, un valor que yo le paso para que él me devuelva cierta información. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? ¿Ninguna pregunta? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Entonces, acá ya vamos a ver un poquito de tecnologías y sobre todo de lo que veníamos hablando hace un momento. Hay dos grandes mundos en el tema de desarrollo web, ¿ya? Yo como ingeniero puedo ser desarrollador de Frontend, desarrollador de Backend, y ahorita vamos a entender cómo funciona esto. O directamente puedo ser un desarrollador que ahora se llama, y ustedes han de haber escuchado por ahí, Full Stack. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa Frontend? Frontend significa que el desarrollador va a hacer toda la parte visible de la página web, todo lo que yo como cliente voy a ver. ¿Ya? Y estas tecnologías asociadas vienen a ser HTML, CSS, que vienen a ser las hojas de estilo, lo que le da forma a mi página, lo que le da el color, lo que le da el tamaño, las dimensiones, todo eso. Y el JS o JavaScript, que es el que le da la interacción a mi página. Por otro lado, tengo el Backend, que puede ser PHP, en este caso, casado con una base de datos MySQL, o cualquier otro lenguaje de programación, como C Sharp, Visual Basic, todas las tecnologías Microsoft, o del otro lado, puede ser Java, puede ser Python, ¿no? Entonces, estamos hablando de plataformas que van a depender de qué quiero mostrar, o va a depender del desarrollador que contrate. Porque yo puedo desarrollar un sitio web en PHP directamente con hoja de estilo y JavaScript, y tendría el mismo resultado que alguien que desarrolle en .NET con CSS y hoja de estilo y una base de datos, por decir, SQL Server, ¿no? Entonces, puedo llegar al mismo resultado dependiendo de los recursos que maneje o los lenguajes de desarrollo que maneje el programador al que contrata. Y aquí, en este caso, tengo plataformas muy marcadas que van orientadas a ciertos rubros o a ciertos mercados. WordPress, si bien es un gestor de contenido como tal, ya me permite desarrollar páginas y me permite integrar ciertas herramientas adicionales, como por ejemplo el WooCommerce, que es una herramienta para tiendas virtuales, o me permite integrar, por decir, el Newspaper, que es una herramienta que me permite hacer periódicos en línea, lo que más o menos usa el deber, pero el deber lo tiene de otra manera desarrollado, o directamente yo puedo hacer un blog, ¿no? y en el blog manejar artículos, se puede decir, diarios o semanales, quincenales o mensuales, depende de qué tanta interacción le quiero dar a la página. Eso lo hace WordPress. ¿Y qué es WordPress? Para que lo entendamos mejor, WordPress es una plataforma que fue diseñada para editores de comunicación, sobre todo, y que a lo largo del tiempo fue incursionando y mejorando la tecnología que ellos desarrollaron para que pueda permitir hacer páginas web, manejar los blogs, y se puedan adecuar ciertos componentes para hacer un portal web completo o directamente una landing page o un sitio web que haga una tarea específica. Por otro lado, tenemos las plataformas que ya nos permiten hacer cierta edición de contenidos como lo es Wix, por ejemplo, que me maneja HTML estático, pero que yo puedo diseñarlo sin necesidad de saber programar. Lo mismo que Shopify, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que Shopify está más orientado a todo lo que es ventas en línea o tiendas online, ¿no? Y Wix es más orientado a landing page y páginas web. ¿Qué es una landing page? es una página que me permite mostrar un tema específico, ya sea un curso, un producto en específico, una oferta o directamente una página donde tengo toda mi información como consultor, por decirlo, ¿ya? Eso es una landing page que normalmente las conocemos como las famosas páginas de aterrizaje en todo lo que es marketing online, ¿ya? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende, chicos? Es una landing page que es una página web que es una tienda virtual o un e-commerce. Les voy a compartir igual algunos enlaces ahí para que vayan bien. Bien. Entonces, no nos olvidemos que no es solamente WordPress el que existe, no es solamente Wix y no es solamente Shopify. Hay plataformas, por ejemplo, ustedes compran un hosting y el hosting viene casado con el dominio normalmente, ¿ya? Porque le dicen, ya yo te vendo el hosting y te doy un dominio gratis. Entonces, nosotros elegimos nuestro nombre de dominio y compramos el hosting por un año, por dos años, va a depender del presupuesto que manejemos. ¿ya? Internamente ya tenemos el correo electrónico que lo podemos crear con nuestro nombre de dominio y podemos instalar las aplicaciones que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra página web, para manejar de repente un CRM, ¿no? entonces hay ciertas herramientas que ya vienen incluidas en el en el grupo de herramientas que yo puedo instalar en mi dominio o en mi o en mi panel de administración de mi hosting. por otro lado tenemos Wix y Shopify que son editores más que más que otra cosa que me permiten hacer una página web con herramientas que tengo disponibles en un panel de administración que solamente agarro, arrastro y configuro y pare de contar. Entonces hay diferencias entre comprar un hosting e instalar WordPress o lo que yo quiera utilizar y comprar el espacio en Wix y publicar la página que yo diseño en Wix o en Shopify. ¿Ya? Esas son grandes diferencias. Por el lado de todo lo que es herramientas ya desarrolladas para hacer páginas web como les comenté WordPress es una de las que está actualmente siendo más utilizada pero antes de WordPress o sea antes de que WordPress sea la más conocida estaba Mambo estaba Drupal y estaba Yomla que se se peleaban en el mercado Hay ciertas complicaciones en el desarrollo de estas herramientas que hacen que WordPress tome la delantera por la facilidad de las cosas que se pueden hacer y sobre todo por la integración que tienen con muchas herramientas Hay infinidad de herramientas gratuitas y de pago que nosotros podemos ir implementando en nuestro sitio web Y aquí lo importante si bien yo voy a tener una página web ya sea que la desarrolle un programador o utilice cualquiera de estas herramientas yo necesito tener un lugar donde alojar donde sea visible en internet ¿ya? Entonces aquí hablamos de dos diferencias lo que es compartido lo que es este que yo no tengo el control de ello y lo que sí puedo tener el control de ello ¿ya? Entonces cuando hablamos de alojamiento compartido y me dicen por decirle base de datos ilimitada ancho de banda ilimitado ya es ilimitado hasta cierto punto es ilimitado pero es compartido con todos los clientes que están en ese servidor ¿ya? Entonces si ustedes ven que su página es lenta y todo eso pero ahí dice ilimitado no no es ilimitado es compartido con todo el grupo que está ahí y eso tengo que dividirlo digamos entre todos los que hay ahí para saber cuál es mi ancho de banda real ¿ya? o para saber cuál es el alojamiento que yo tengo real normalmente he visto que muchos de los hosting nos soportan hasta 25 bases de datos o sea 25 aplicaciones de este tipo como WordPress que me permiten subir esa información pero como este tipo de sitios uno los va actualizando con información con fotos con videos con con artículos nuevos esto va creciendo ¿ya? y al momento de que va creciendo también va creciendo el espacio utilizado en el hosting ¿ya? entonces eso para que lo vayan entendiendo es como si ustedes tienen un disco externo o un USB y ese USB le van poniendo información todo el tiempo pero no le sacan nada ¿no? en algún momento se va a llenar entonces más o menos así funciona esto ahora hay alojamiento compartido alojamiento de tipo servidor privado virtual y hay alojamiento de tipo servidor dedicado ¿ya? después después vamos a hablar de lo que es cloud ¿ya? el semi dedicado que hice acá son todos los clientes o mejor dicho todos los servidores privados virtuales ¿qué significa? que yo compro un espacio pero ese espacio es limitado 40 gigas de almacenamiento 2 gigas de RAM cosas así ¿ya? cuando estamos hablando de esto estamos hablando básicamente de una computadora con estas características ¿ya? entonces ¿qué significa? en otras palabras es una máquina virtual con estas características que yo puedo configurar a mi manera a lo que yo voy a necesitar y el proveedor del servicio me da ciertas herramientas que yo puedo utilizar pero yo las tengo que instalar ¿ya? en cambio cuando yo paso un dedicado yo me compro 100 gigas y es mío los 100 gigas son míos esa máquina va a tener todo lo que yo seleccione al momento de hacer la compra ese es un producto muy caro ¿ya? es más o menos orientado a empresa en cambio el privado virtual lo puedo pagar como empresa o lo puedo pagar como un cliente particular no es muy elevado el costo estamos hablando de entre 100 y 200 dólares dependiendo de las características ¿ya? en cambio el dedicado ya es un tema de 500 dólares arriba ¿no? ahí ya tenemos que ver ¿qué necesitamos específicamente y la combinación de cosas que necesito entre procesador disco duro y memoria me va a definir el precio que yo tengo que pagar por tener ese servicio en cambio el alojamiento compartido es el alojamiento más barato que puedo encontrar en Bolivia desde los 30 dólares ¿ya? afuera estamos hablando desde los 50 dólares más o menos que ya se compra este servicio pero este servicio puede alojar más de una herramienta o más de una página ¿ya? ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? cuando compremos un hosting si yo necesito alojar más de un dominio tengo que ver la opción de comprar un hosting que me permita más de uno si solo necesito uno para mi empresa o para mi para mi organización ese me va a contar mucho más barato que el otro que me permite más de uno ¿ya? y cuando hablamos de cloud ya significa que nosotros tenemos lo que en informática se conoce como una granja de servidores ¿ya? necesitamos tener varios servidores que están interconectados entre sí y que cada uno me brinda un servicio específico por decir plataforma web plataforma de todo lo que viene a ser un ERP o un CRM ¿no? entonces tengo servidores individuales que me van a servir cada producto o cada servicio dentro de una sola una sola cuenta vamos a hablarlo así pero que tiene diferentes servidores a los que yo puedo acceder y con un solo nombre de dominio puedo acceder a cualquiera dependiendo de la ruta que yo le elijo a cada uno eso ya es un tema más más orientado a la empresa ¿ya? porque lleva un trabajo de configuración un trabajo de mantenimiento y sobre todo que tiene que tener un soporte 24-7 en caso de caída ¿no? entonces tiene que haber gente capacitada para poder manejar todas estas estructuras ¿sí se entiende? perfecto vamos a ver la siguiente y aquí estamos hablando de ya las diferencias ¿no? un VPS es un servidor privado virtual que me permite hacer todo lo que ya les había mencionado ¿no? todo en una máquina virtual aquí ya vamos a ver de que también podemos tener un servidor propio y esto ya vendría a ser un costo que tengo que incurrir en todo lo que se llama infraestructura tecnológica si yo tengo un servidor propio significa que voy a tener una computadora específicamente encendida 24-7 que tenga todo el soporte de fallos y que no o sea que ni siquiera falle el internet porque si falla un servicio de internet tengo que tener uno de respaldo que levante cuando caiga el otro y eso significa un gasto bastante fuerte en cuanto a personal capacitado y servicios adicionales que tengo que contratar para que mi servicio sea o esté disponible 24-7 3-6-5 ya ustedes saben de lo que yo les estoy hablando cuando hablamos de esos temas esto ya es un tema más orientado a la empresa ya por ejemplo yo trabajo en una empresa que hacemos todo lo que es gestión de rastreo satelital nosotros tenemos infraestructura propia pero dependemos de los servicios de internet para poder salir y mostrar este servicio entonces tenemos dos servicios de backup y un servicio que es el principal aunque si uno cae tenemos el otro y si el otro cae levantamos el tercero ¿no? no siempre se levanta el tercero el tercero siempre está en caso de que dos fallan pero eso casi nunca se da ¿ya? entonces aparte de eso tenemos que tener toda la infraestructura de red que soporte el tener este video propio ¿no? un firewall que es un equipo físico que me va a permitir el bloqueo o el ataque de los hackers o el ataque de los virus que llegan a través de internet hacia mis servicios que están saliendo a internet por este servidor bien ahora ¿dónde compramos hosting? en Bolivia nosotros tenemos una empresa que se llama nick.bo dependiente del gobierno de la ADSIP ellos nos venden dominios desde 55 bolivianos más o menos eso fue lo que vi el año pasado que fue la última vez que compré un dominio por ahí pero estos dominios son específicos si nosotros queremos por decir un dominio el servicio que nosotros tenemos por ejemplo se llama síguelo.com.gov si nosotros queremos ese dominio síguelo.com.gov ese dominio con la extensión .com.gov o con la extensión .org.gov o cualquier extensión .gov nos va a costar 280 bolivianos si nosotros queremos directamente el .gov nombre de nuestra empresa .gov ese dominio nos cuesta 980 bolivianos ahora si queremos un .com un .org un .edu un .lo que sea en internet lo podemos conseguir desde 4 dólares 4 dólares 7 dólares 11 dólares 23 dólares 30 dólares dependiendo del nombre y dependiendo qué tan comercial es el nombre que estoy comprando ¿ya? acá tenemos algunos sitios donde yo puedo adquirir a nivel mundial ¿ya? SiteGround tiene por ejemplo sus servidores en Estados Unidos en la costa este en la costa oeste y también tienen Europa ¿ya? Van a hosting este es un servicio que está ha salido a la luz hace unos 6 7 años y ha venido subiendo en el top del ranking de los de los mejores hosting después está Cloudways Namecheap que me vende dominios directamente Ado Hosting Webhosting Bolivia que esta es una empresa boliviana y hay muchos revendedores en el camino ¿ya? Ustedes van a encontrar si ustedes entran por ejemplo a Namecheap o Ado Hosting ustedes van a encontrar una parte que dice reseller el reseller es el revendedor y yo como reseller voy a encontrar mejor dicho la plataforma me va a dar un lugar donde yo puedo publicar mis propios precios y puedo decir como que yo estoy vendiendo pero en realidad yo estoy vendiendo los servicios de la otra empresa ¿ya? eso se va a encontrar mucho cuando ustedes entren a internet y bien los dominios normalmente uno los compra y hay un tiempo en el que se activa ¿no? entonces al comprar un dominio yo tengo que hacer un trabajo ahí adicional o mejor dicho el servidor que me vende el dominio y me vende el hosting hace un trabajo adicional que es cazar el dominio con el hosting eso tiene un proceso que se llama activación de DNS los DNS son unas direcciones IP o unas direcciones web que uno saca del hosting y las asocia con el dominio eso hace que haya una relación entre los dos y pueda servir los datos a través del dominio los datos que tengo alojados en el hosting los dominios top level son dominios que uno recuerda fácilmente ¿ya? los otros son ya un poquito más complicados y los top level en cierta medida son de los que le estaba hablando hace un momento que lo puedo encontrar desde 4 dólares en adelante y siempre van a ser más baratos los nombres más largos los nombres más cortos siempre son más caros ¿ya? eso eso como como alternativa para que ustedes puedan tener y sobre todo puedan ir viendo en su presupuesto hay sitios como los que les habíamos mencionado hace un momento acá en la anterior diapositiva que ustedes pueden entrar y consultar si a mí me dicen por ejemplo que quieren comprar un dominio yo les aconsejaría que vayan por Nameship y vean en el listado de Nameship cuántos dominios hay ustedes ponen el nombre ponen la extensión y van a ver las alternativas que les da si ese dominio está disponible y cuánto vale y ahí le dan las otras alternativas el ORG por ejemplo si ustedes buscan un .com les va a aparecer el .org el .net ahora hay otros dominios que han aparecido el .móvil el .música cosas así que ustedes van a ver si hacen la búsqueda en este momento por ejemplo les va a aparecer una serie de dominios y sus precios alrededor solamente poniendo el nombre dominio que les interese bien se entendió hasta ahí consejos si van a buscar dominios no utilicen caracteres o símbolos que usan aquí por ejemplo la ñ todavía tiene dificultades al momento de buscarse en un dominio ya entonces el arroba y todo eso son símbolos que se que se pueden considerar como símbolos prohibidos de usar porque están asociados tanto al correo electrónico como los guiones también que pueden causar ciertos errores al momento de hacer las búsquedas ya ¿tienen alguna pregunta? está claro hasta acá la presentación si tienen alguna pregunta en este momento estamos para responder creo que hay una pregunta en el chat que dice ahora cómo escogemos el hosting que sea ideal para nosotros ya respecto al hosting ustedes tienen que ver como les dije hace un momento el espacio que van a utilizar las herramientas que van a utilizar y sobre todo si su sitio va a tener mucha imagen yo les aconsejaría por decir un GoDaddy un SiteGround que son lugares donde puedo almacenar mucha información tanto en imagen como en video ya ahora si su sitio no va a ser muy muy descargar cosas o voy a cargar recursos desde otros lugares por ejemplo en vez de poner el video voy a jalar un enlace de YouTube y voy a mostrar el video a mi página eso me abarata costos en el sentido de que no tengo que tener un hosting tan grande para poder alojar mi información eso va a depender mucho de cuánta información van a manejar bien ¿alguien más tiene alguna preguntita para que podamos resolverla? Bien creo que está claro Javi gracias por acompañarnos en esta clase seguramente los chicos ahí nos van a estar preguntando algunas cositas si quieren nos pueden dejar sus preguntas igual más adelante en el chat en el grupo de WhatsApp o nos pueden escribir al privado y ahí vamos a resolver las consultas adicionales que tengan con respecto a los dominios al hosting y a lo que nos explicaba Javier gracias Javi por acompañarnos yo me voy a quedar con ellos unos minutitos más para resolver para resolver algunas dudas del examen bien muchas gracias Mariel por la invitación espero que haya sido un gran aporte esta pequeña disertación que hemos logrado dar para los chicos buenas noches buenas noches Javi muchas gracias gracias buenas noches buenas noches buenas noches bien chicos ¿qué consultas tienen con respecto al práctico? ¿alguien que quiera compartir? está todo claro que ahí algunos de sus compañeros me estuvieron escribiendo en la tardecita algo que quieran repasar preguntar licenciado perdón disculpa a mí no me queda claro bueno no recuerdo muy bien y he buscado si me podría mencionar sobre la estructura de un anuncio publicitario Facebook claro creo que eso lo vieron con el Lice en Rodolfo de todas maneras ahorita se los voy a compartir está en la parte de pautas publicitarias donde dice este cómo verificar tu cuenta página ahorita les voy a compartir acá ya se acuerdan que vieron el anuncio el conjunto de anuncio aquí grupos o conjunto de anuncio aquí por ejemplo esa es la estructura de un conjunto de anuncios Facebook cuando ustedes hacen publicidad a través de Facebook ustedes van configurando su anuncio publicitario por etapas la primera etapa es el tema de la campaña donde ahí les pide colocar un nombre que se va a llamar la campaña y demás recuerdan de esa partecita después la segunda etapa son los grupos de anuncios donde ahí ya van definiendo el presupuesto van viendo el tema de la audiencia y después el anuncio donde ya ahí van a colocar ustedes por ejemplo el arte el video que van a subir para promocionar o pueden escoger también alguna publicación de alguna página en este caso de una página de Facebook o alguna publicación de Instagram que ustedes quieran promocionar pero básicamente esta es la estructura de una campaña en este caso cuando quieren hacer un anuncio en Facebook Ads primero configuran la campaña después pasan a la segunda etapa que es trabajar con el conjunto de anuncios y después pasan a la última etapa que ya es específicamente donde se trabaja el anuncio entonces esa pregunta hace referencia a eso ese contenido está aquí en el diseño de campaña publicitaria en el clase gracias Lisa no sé alguna pregunta más sobre el anuncio la estrategia sobre la importancia de hacer una auditoría digital la diferencia de una auditoría digital si es igual a auditoría de marketing digital en este caso estamos hablando de una auditoría de marketing digital así que no se complique con eso el tema del cuestionario ahí me faltó colocar marketing digital así que no se preocupe ya estamos en realidad lo que hemos avanzado es una auditoría de marketing digital y la importancia no es que en el contenido diga la importancia de hacer una auditoría digital sino que ya es una conclusión de ustedes ¿ustedes por qué creen que es importante hacer una auditoría digital? ¿por qué es importante saber cuáles son mis mejores contenidos que me están funcionando en las redes sociales? ¿por qué es importante conocer a quién me dirijo yo como empresa? si le estoy vendiendo directamente a un consumidor B2B si le estoy vendiendo en este caso a un consumidor B2C ¿quién es mi buyer de personas? si son jóvenes en realidad si es una persona que tiene 20 años que trabaja si es una mamá soltera entonces ¿por qué es importante saber todos esos detalles? ¿por qué es importante auditar el tema de la marca? si estoy manejando una línea gráfica correcta o no entonces la auditoría digital todas esas variables que yo les estoy mencionando se analizan y tienen un porqué y básicamente el porqué es porque me permite más adelante implementar estrategias de mejora o tomar acciones en el nuevo plan de marketing digital que yo quiera implementar en mi empresa por ejemplo si sé que la mayor parte de mi contenido que está funcionando que estoy publicando en mis redes sociales es contenido viral o es contenido de valor entonces en mi próxima estrategia que voy a diseñar voy a basarme en esos alineamientos ahora si veo en mi análisis de branding que no hay una marca sólida que los colores no están unificados no hay una línea gráfica entonces eso también me permite mejorar mi estrategia de marketing o sea entonces si lo estoy haciendo súper pésimo porque mi logo no se entiende el nombre no se lee o sea no es un logo responsivo que pueda funcionar tanto en un arte súper pequeñito el logo no se entiende bien la tipografía no se lee bien el nombre entonces todos esos detalles que no están bien y que necesitan una mejora también son importantes porque como marca ya sea personal o de una empresa me va a permitir uno mantener lo que ya estoy utilizando y me está funcionando y dos cambiar o mejorar las estrategias que no me están dando resultados entonces si dice que el branding está pésimo ok me va a permitir decir bueno sabes que nuestro logo no es visible hay que hacer un rebranding de marca ok belleza tal que el contenido en las redes sociales no está funcionando tenemos bajo alcance no hay muchas interacciones entonces como estrategia me va a permitir implementar ciertas estrategias de mejora o replantear todo lo que estoy haciendo entonces por eso es importante porque me permite implementar estrategias de mejora o mantener las que ya me están funcionando en mi plan de marketing digital entonces eso es más un análisis o sea no es que analizo porque analizar y me gusta ser un analista digamos sino que es porque porque es importante ya o sea en base porque hago una auditoría digital entonces eso es como un resumen no sé quien más alguna pregunta que va a estar dejando dice Lisa en las etapas analiza una auditoría digital ya que es lo que no entienden en las etapas porque o sea yo les puedo decir si las etapas pero yo no sé si me están preguntando porque no entienden o que no entienden lo importante para el examen es que no es aprenderse los conceptos de memoria o sea no es ay esto dice en el power y esto voy a decir porque no funciona así funciona en que ustedes entiendan lo que me están diciendo ahora vos cuando entendés algo lo puedes explicar de muchas formas puedes usar diferentes palabras lo que sea digamos pero lo importante es que ustedes entiendan lo que están diciendo porque si no vamos a estar mal ahora dice las etapas de la noicia en la auditoría digital por favor cuando hicimos el tema de la auditoría digital fuimos haciendo el análisis en función a diferentes etapas se acuerdan que analizamos primero el modelo de negocio después analizamos el branding analizamos las redes sociales analizamos el sitio web cuando analizamos las redes sociales y el sitio web analizamos la de nosotros y la de la competencia entonces las etapas son análisis del modelo de negocio análisis de nuestro branding de nuestros canales digitales y ahí entran las redes sociales y la página web y todo este análisis que lo hacemos nosotros como empresa también lo hacemos de la competencia ya entonces esas son las etapas las etapas son análisis del modelo de negocio análisis del branding análisis de los canales digitales y los canales digitales se dividen en esas dos en análisis de redes sociales y análisis del sitio web ya ahora ¿qué más? pueden si quieren pueden abrir sus micrófonos preguntar dejar el comentario pueden escribir en privado ¿qué más no entienden? creo que hay un comentario más ahí dice el examen mañana lo haremos de manera virtual ¿correcto? sí era de manera virtual será por Zoom yo les voy a pasar mañana solamente antes del mediodía su horario el que les va a tocar dar el examen así que el tiempo estimado por estudiantes van a ser por lo menos de tres minutos ¿ya? y en esos tres minutos yo les voy a hacer dos preguntas y ahí usted me va a responder lo que usted haya aprendido yo no necesito una respuesta de memoria porque yo necesito saber qué fue lo que usted entendió ¿ya? y las preguntas son las que están en el cuestionario Lysen disculpe ¿y las notas usted no las dice en el momento? ¿del examen? sí Lysen Buenas noches la pregunta cinco y seis donde dice la cinco ¿qué variables analizan en la etapa del modelo de negocio? y explique como mínimo dos variables y la otra dice ¿qué variables se analizan en la etapa de auditoría de redes sociales? o sea ¿a qué se refiere digamos mayormente eso Lysen? ya cuando hacemos una auditoría digital hay diferentes por ejemplo voy a analizar el modelo de negocio cuando yo hablo de variables son los puntos que yo analizo cuando analizamos el modelo de negocio vimos que analizamos la misión la visión a qué público estaba dirigido si era B2B si era B2C analizamos también el Customer Journey analizamos los productos los servicios entonces todas esas variables que hemos analizado en clases y que ustedes han hecho el práctico son las variables de análisis en este caso son estas de acá misión visión valores productos B2B B2C la audiencia el proceso de compra del cliente que es el Customer Journey entonces esas son las variables de análisis ahora ¿qué se analiza? obviamente ahí la misión la visión es entender que quede claro que tengan los valores que quede claro si está vendiendo a un público empresarial si es un consumidor final entonces esas son las variables que se analizan esto tanto de ustedes como de la competencia ¿no? ¿está clara esa parte? ahora lo mismo esto es las variables de análisis del modelo de negocio entonces ahí dice de un ejemplo ok entonces las variables que analizamos el modelo de negocio es la misión por ejemplo cuando hicimos en nuestro caso analizamos la misión de la empresa no sé qué empresa les tocó creo que ahí hicieron algunos ejemplos y ahí pueden mencionar y pudimos ver que la misión estaba esto digamos puede ser un ejemplo entonces eso con respecto al examen ahora pueden cuando le dicen mencioné dos ejemplos pueden mencionar dos variables en este caso la misión la visión o la misión y el producto B2B o lo que ustedes quieran digamos y ustedes pueden mencionar qué variable se analiza y qué se analiza en esa variable entonces si ustedes me dicen analizamos la misión cuando analizamos el modelo de negocio la variable de análisis es la misión y esto es importante porque nos permite saber hacia dónde va la empresa si es que está claro o no y si está público en sus redes sociales entonces eso ese sería un ejemplo y ahí si ustedes quieren dar un ejemplo más específico de qué es la misión pueden decir por ejemplo cuando hicimos el práctico analizamos que la misión de esta empresa era esto o por ejemplo cuando hicimos el práctico vimos que la empresa no tenía o sea no tenía publicada la misión ni la visión no se tenía claro también ese es un ejemplo digamos porque puede dar en algunas ocasiones ahora con respecto al branding cuando analizamos el branding vimos que se analizan diferentes variables en este caso está el tema de qué tipo de identidad visual tiene es decir es un logotipo es un imagotipo un isotipo cuáles son los colores corporativos que utilizan la tipografía el slogan qué posicionamiento de marca tiene entonces ustedes ahí en el ejercicio pueden decir bueno cuando hacemos una auditoría digital en la etapa de branding normalmente analizamos cuáles son los colores corporativos que tiene la marca cuáles son las tipografías que utiliza cuál es la identidad o la representación gráfica de la marca y eso es importante analizarnos porque nos permite ver si nos estamos comunicando de una forma correcta y visualmente somos atractivos para el consumidor si necesitamos hacer un rebranding entonces esa es más o menos una respuesta que yo espero por parte de de ustedes en el examen eso no sé si queda claro si quieren algún ejemplo más alguna otra consulta que tengan sí último más de la de la 11 de la 12 eso no lo entendí muy bien o sea lo dice de la 11 de un ejemplo de estrategia de inbound marketing y tal de sus tácticas y de la 12 de un ejemplo de estrategia o onbound marketing nada más que eso dice usted se acuerda en lo que avanzamos en clases cuál es la diferencia entre inbound y onbound marketing si nos vamos al concepto no acuerdo mucho dice alguien de sus compañeros que quiera definir un poquito qué es inbound y qué es onbound marketing puedo yo sí bueno tengo entendido en este caso que el inbound marketing es el que se encarga de poco a poco ir este metiéndose en la cabeza del cliente es decirle enseña por ejemplo yo quiero vender una licuadora entonces yo enseño cómo hacer un jugo verde entonces ya después publico es decir hablo del valor y después ya vendo el producto lo que entiendo no sé si estaré en lo correcto sí está correcto alguien más que quiera complementar la respuesta de Ivanir dicen una consulta ¿puedo? claro ya este el info marketing yo lo entendí que es algo que tiene que hacer un tiene un seguimiento que hacer para que venderle al cliente y el outbound marketing es más directo digamos te vende más al cliente le vende no le hace un seguimiento como de atraer convertir todo eso lo que ahorita está en la pantalla entonces para venderle al cliente al menos el otro es directo le vende al cliente ¿estará bien? exacto exactamente tiene razón su compañera y lo que complementaba igual Ivanir en este caso el info marketing es una estrategia de marketing que también quiere vender al cliente pero que no le vende directamente diseña toda una experiencia para que este cliente cree una relación antes de la venta con nosotros y ese proceso se resume primero en atraer convertir cerrar y fidelizar y deleitar también si ustedes quieren el info marketing para lograr una venta primero el cliente en este caso que pasa inicia siendo un extraño y se convierte y se convierte al final en una persona que va a recomendar nuestra marca entonces nosotros como estrategas podemos diseñar estrategias de info marketing pensando y siendo conscientes de que no vamos a cerrar una venta en el corto plazo sino que estamos pensando en venderle a un cliente en el largo plazo y estamos pensando en que no solamente nos compre una vez sino que nos compre varias veces ¿ya? y para crear y lograr ese objetivo primero nosotros necesitamos enamorar al cliente primero necesitamos que ese cliente que era un extraño que no sabía nada nosotros se convierta en un cliente que cuando hable con alguien nos recomendar y diga esa marca me encanta porque me atienden súper bien porque siempre me dan contenido de valor siempre me están informando se preocupan porque yo tome la mejor decisión de compra más que por generar ingresos ¿ya? entonces diseña todo este proceso ahora hay diferentes estrategias de info marketing info marketing no es solamente crear marketing de contenido o sea no es solamente darle valor vos puedes hacer también otras estrategias de info marketing ¿ya? ahora el info marketing no hace todo este todo este proceso o sea no lo atrae no le dice vení para acá y no lo enamora sino que directamente lleva al proceso de cierre de vento o sea no le da un contenido informativo de valor no organiza un evento para socializar y conocerlo no le envía un correo electrónico felicitación de cumpleaños o algo así entonces simplemente el auto marketing lo que se centra es en vender lanza una campaña promocional en facebook y es abierta a todo y al que le interese le da clip y seguramente te va a comprar ahora no quiere decir que el info marketing sea mejor que el auto marketing ambas estrategias tienen que tener las empresas ¿por qué? porque como empresa no puedes esperar a que tu estrategia de info funcione para generar ingresos también tienes que tener una estrategia de info marketing que te permita generar ingresos en ese momento para vos poder seguir subsistiendo entonces la principal diferencia entre ambas es que una diseña todo un proceso de compra no le vende directamente al consumidor o a este cliente extraño sino que primero lo enamora le da contenido de valor después conoce sus necesidades conoce qué cosas le gustan conoce sus preocupaciones y en función a eso le diseña una oferta especial para ese cliente que ya conoce y sabe más de vos y recién le quiere vender en cambio el auto marketing diseña toda una campaña promocional de ventas y la lanza y va a todas las personas digamos ¿no? y estas personas pueden ser personas que ni siquiera saben que existen pero ya les estoy diciendo mira tengo este producto para vender o servicio ¿ya? no sé ¿alguien más? ¿alguien más que quiera complementar ahí? por ejemplo Walter menciona el marketing y el input marketing no es invasivo el otro sí entonces ahí también hay otra hay otra otra definición que también les puede servir ¿no? el input marketing sabe cuándo ofrecerte un descuento sabe cuándo hablarte cuándo abaste ese contenido de valor en cambio el input marketing lanza la promoción te lanza el mensaje sea que lo necesites o no lo necesites digamos ¿no? ahora de que puedes vender sí, seguramente puedes vender pero este algunos seguramente también van a decir ay otra vez ese anuncio yo no lo quiero ver digamos ¿no? o cuando te salen los anuncios de publicidad en YouTube vos estás escuchando tu canción favorita y te sale un anuncio y ya odias a la marca digamos entonces una es una publicidad de auto marketing no está dirigida simplemente aparece y vos si te interesa le das click y si no no odias esta es la diferencia ¿alguien tiene alguna pregunta más? dice Lisbeth Beisaga ¿qué variables se analizan en la etapa de auditoría de redes sociales? aquí se deben mencionar todas las variables o los subtítulos pueden mencionar en este caso para el ejemplo no es necesario que mencionen todas ¿no? o sea pueden mencionar dos las más relevantes para ustedes y darme un ejemplo por ejemplo se analiza el contenido ahí analizamos si el contenido es de valor si la gente está reaccionando a ese contenido si hay interacción el engagement está no sé si tiene un buen engagement en su página si hay un buen contenido si la gente lo comparte comenta interacciona con el contenido dándole me gusta o me enoja por último pero se puede analizar digamos también se analiza el tema de la cantidad de seguidores que tienen se analiza si las redes sociales o sus canales digitales están optimizados por ejemplo si hay una llamada a la acción si el número de teléfono está público en este caso en Facebook y el botoncito de llamar ustedes me pueden dar muchos ejemplos de qué cosas son importantes analizar en una auditoría digital también vimos también vimos el tema de los enlaces y los enlaces que se están publicando en las redes sociales están funcionales si hay enlaces arañas que al cliente le permite ir a diferentes plataformas y que el usuario decida entonces ahí ustedes pueden ampliarse un poquito más incluso si ustedes saben algunas cositas más pueden complementar su explicación es súper válido aquí creo que hicimos el tema de auditoría de redes sociales y hasta acá aquí por ejemplo vimos aquí el tema de alguna auditoría de Facebook aquí vimos algunas variables por ejemplo descripción general la presencia digital si tiene presencia en Facebook en qué canales digitales tiene presencia o sea en este caso en redes sociales Facebook Instagram LinkedIn YouTube otras o a través de las plataformas de mensajes si tiene WhatsApp y demás si hay una descripción clara en su biografía aquí tienen todas estas variables porque ustedes expliquen dos y que se analiza ahí más que suficiente ahí tienen como una varias variables para poder explicar en el examen en este caso y obviamente cuáles aplican a Facebook en las que dicen no aplica eso no aplica para Facebook pero ahí ustedes pueden analizar y está por red social así que pueden mencionar cualquiera de ellas y pueden también dar los ejemplos de su práctico si hicieron su práctico me pueden decirme si saben que cuando hicimos el práctico analizamos si tenía presencia en los diferentes canales digitales y ahí me pueden complementar hasta con un ejemplo del práctico digamos así que eso no sé alguna pregunta más si se puede eligen la número siete más o menos me pudiera dar un ejemplo de cómo de cómo hacerlo el objetivo es aplicando el marketing digital y menciona esos tips no es nada sencillo es que me costó muy ahorita vamos a revisar el cuestionario dice de dos ejemplos de objetivos SMART aplicando aplicado al marketing digital y menciona su KPI por ejemplo fue lo que vimos en clase redactar un objetivo KPI ya dijimos que un objetivo tiene que estar redactado bajo la metodología SMART y qué quiere decir SMART quiere decir que esté claro cuándo se va a realizar que sea específico medible que tenga un tiempo limitado que sea alcanzable o sea no te vas a poner un objetivo de incrementar la venta en un 200% cuando sabes que eso no es realizable entonces aquí tenemos los objetivos SMART cuando uno redacta un objetivo tiene que ser específico medible realizable relevante y definir el campo ahora aquí teníamos un ejemplo dice aumentar en un 150% las ventas online aquí por ejemplo ya es específico usted está diciendo incrementar las ventas y se indica en cuánto en un 150% ya digamos que esto es súper exagerado 150% pero ustedes pueden colocar un dato que sea alcanzable ya aumentar en un 150% las ventas online aquí te está especificando en dónde las ventas de tu tienda física de tu tienda online todas las ventas en general entonces ahí vos especificas ok en mi tienda online ahora en tu tienda ahora aquí en tu tienda online ahora aquí puedes especificar a través de qué por ejemplo acá te dice a través del blog en el primer trimestre del 2016 entonces aquí ustedes pueden colocar a través de pautas publicitarias o a través de Facebook Ads y en el tiempo que ustedes quieran lanzar entonces ahí está específico primero tienen que definir cuánto quieren incrementar las ventas cuándo lo van a hacer considerando si van a hacer las ventas en este caso su canal digital si solamente van a hacer las ventas en físico pero también es válido y a través de qué en este caso a través de qué pueden usar diferentes canales para ustedes aumentar sus ventas por ahí quieren vender solamente no sé a través de WhatsApp por ahí quieren vender a través del sitio web por ahí van a hacer pautas publicitarias que van direccionadas al sitio web o pautas publicitarias que van para que le escriban directo al messenger entonces también pueden especificar eso en sus objetivos ahora no todo siempre es con relación a las ventas también pueden crear otro objetivo que no vaya directamente relacionado a las ventas puede ser por ejemplo no sé mejorar el alcance de las publicaciones en este caso de la página de Facebook pueden tener un objetivo súper específico digamos no siempre tiene que ser direccionado a las ventas también puede ser con la comunidad con las interacciones con el alcance puede ser también no solamente con aumentar las ventas sino aumentar la cantidad de leads no simplemente cierre de ventas sino aumentar la cantidad de clientes potenciales que preguntan por su servicio también puede ser un objetivo de mejorar el ratio de conversión en ventas entonces por ejemplo si ustedes tenían no sé en un anterior trimestre estaban de cada 100 personas que les preguntaban por un servicio venden 10 entonces ahora en este objetivo puede estar incrementar el ratio de conversión en ventas o sea que ahora ya no sean 10 sean 20 y haya un incremento no sé de un 10% digamos entonces ahí ustedes pueden colocar también ese tipo de objetivo no siempre que esté relacionado a aumentar las ventas online sino puede ser a generar más clientes potenciales a mejorar la conversión en ventas por ahí tienen una muy buena campaña una muy buena una muy buena promoción o un buen producto pero está fallando por ahí su proceso de automatización por ahí está fallando su atención al cliente entonces la campaña está funcionando el producto es bueno tal vez no estamos atendiendo rápido a nuestros clientes para tener una mayor conversión o por ahí no estamos automatizando las respuestas cosa de que los clientes como es una venta en línea los clientes nos están hablando a las 3 de la mañana y quieren comprar en ese momento yo no tengo automatizado mi proceso entonces no puedo resolver ciertas dudas entonces ahí ya puedo colocar un objetivo que no vaya directamente o sea que mi objetivo no sea directamente vender sino que sea mejorar la conversión entonces al mejorar ese se puede hacer un objetivo de mejorar conversión entonces que tu principal objetivo obviamente quieres vender pero tu principal objetivo es hacer de que la mayor cantidad de clientes terminen en una venta ya eso con respecto a los objetivos después aquí hay ejemplos de estrategias sabemos que un objetivo para poder cumplir un objetivo no solo no solo necesitas una estrategia puedes tener múltiples estrategias para alcanzar ese objetivo por ahí si querés no sé mejorar la conversión no simplemente va a bastar con hacer más publicidad para que más personas te escriban sino otra estrategia puede ser automatizar tus canales digamos de atención al cliente y ahí puedes tener múltiples estrategias para un solo objeto no sé si alguien tiene alguna pregunta más dicen buenas noches una consulta también va a ver va a entrar al examen preguntas del calendario de contenido no les voy a preguntar solo lo que está en el práctico así que no sé lo que está en el cuestionario gracias le dicen cualquier consulta que tengan me escriben no hay problemas me mandan un audio o me mandan un texto o me dicen mire hice esto no sé si está bien este ejemplo también si ya está resolviendo su cuestionario y no saben si está bien la respuesta o lo que le han colocado en el ejemplo me envían y yo se los puedo revisar así que no hay problema o les puedo complementar digamos lo que hemos estado haciendo con algunos de sus compañeros que me han estado mandando screen me dijeron sí entiendo esto hice este ejemplo está bien y ahí ya se los corrijo y les aumento algunas cositas más que pueden agregar creo que hasta aquí nos quedamos si es que tienen alguna consulta igual me escriben mañana como ya oficialmente voy a estar trabajando y hoy día les respondí a todos a tiempo pero probablemente me respondo un poquito de responder unos 10 15 minutos porque a veces o estoy en una reunión o estoy haciendo algo ya pero me escriben nomás el práctico tienen que presentarlo todos el cuestionario y subirlo así que obviamente todos para estudiar tienen que hacer su cuestionario y tenerlo así que lo pueden subir hasta después del examen no hay problema ya les voy a cambiar aquí este el tiempo de entrega creo que hasta el mediodía pero te los voy a colocar hasta mañana en la noche ya hasta después del examen gracias 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 Lisen y los trabajos también los que nos cargó hoy porfa así nos da el tiempo no se preocupen les voy a dar eso y les voy a mañana no los he revisado todos los prácticos pero les voy a mandar una caprita de los que no han recibido su práctica ya para que lo puedan complementar así que no se preocupen igual les voy a dar un poquito más de plazo para presentar los que no hayan complementado la idea es que lo puedan hacer y obviamente antes del examen estaría lo ideal para que entiendan pero si no igual lo van a poder complementar hasta el día siguiente en este caso miércoles Lisen de lo que nos dio ahorita ahorita ya mandé dos imágenes con contenido de valor sobre los dos primeros y el otro es un video ¿no? para TikTok es igual tenemos que subirlo no en este caso solo tienen que hacer uno o sea un contenido de todo el calendario no es necesario que lo hagan de los cuatro dicen una consulta ¿se lo paso así como imagen nomás al al classroom? si pueden subirlo pueden exportarlo en realidad se lo hicieron en Canva hicieron un arte lo descargan y lo suben ya está bien dicen gracias o si hicieron un video igual lo pueden subir el video eso eso chicos cualquier consulta me avisan así que descansen relájense mañana el examen no va a ser horrible es más de explicar lo que ustedes entiendan ya Alicia muchísimas gracias no lo entendí el cuestionario ¿hasta cuándo podemos subirlo al classroom? hasta mañana en la noche pero de todas maneras eso es algo que ustedes lo tienen que hacer o sea si para estudiar ahora el tiempo les voy a dar para presentar a todos el práctico hasta el día miércoles el miércoles al finalizar la noche ahora obviamente la mayoría lo ideal es que lo suba hasta mañana antes del examen porque así yo asumo que por lo menos hicieron el intento de estudiar pero si no igual lo pueden lo pueden subir hasta el miércoles no hay problema gracias Lisen gracias Lisen una consultita esta clase grabada ¿cuándo lo vas a subir al classroom? ahorita ahorita yo corto youtube y subo el enlace se los paso al whatsapp bien muchas gracias ya chicos cualquier consulta me hablan no se compliquen pero mañana simplemente traten de entender para poder responder no es de memoria no es que la real academia dice esto de la definición de marketing de contenido sino que ustedes entiendan que que es marketing de contenido que es inbound marketing que es auto marketing y demás ya mañana va a mandar la lista en el orden que no va a tocar ¿no? sí le voy a mandar mañana la lista le voy a mandar el horario que les toca y obviamente el examen o sea el Zoom ingresa el estudiante que le toca dar el examen no van a ingresar todos así que cuando yo mande el enlace le voy a decir pase si van a ingresar al enlace y le voy a preguntar es importante por si acaso que tengan la cámara prendida que su celular funcione no es necesario que se conecten desde la computadora no quiero que me muestren nada simplemente quiero escuchar entonces es importante tener la cámara prendida para que tomen sus previsiones chequeen el internet no es que ese día que les topó el examen justo se fue al internet así que tomen sus previsiones para que después no tengan sorpresa ¿ya? esos chicos igual las preguntas son dos preguntas por si acaso por estudiante si veo que a alguien le falta o algo seguramente le voy a hacer una tercera y ahí le voy a preguntar ya algo más genérico por ahí le voy a decir a ver explíqueme todo lo que aprendí en clase digamos ¿no? entonces ahí ya va a tendrá que decir ah ya me la va a charlar a decir algo digamos ¿no? por lo menos aprendí esta herramienta hice esto no sé me dirá algo para ya como una oportunidad para que pueda recuperar su nota ¿ya? gracias Lisen gracias Lisen ya chicos descanse nos vemos mañana va a ser todo tranqui así que estudien igual ¿ya? no entonces Gracias.